Hola amigos, hoy te traigo Las memorias de mamá blanca. Esta novela está basada en la propia vida de Teresa de la Parra. En ella relata momentos importantes que caracterizaron su infancia, en donde se ven involucradas sus cinco hermanas. Las memorias de mamá blanca trata sobre la infancia de seis hermanas despreocupadas en una plantación de azúcar de Venezuela, donde viven hasta que se mudan a Caracas. Espero que disfrutes de esta novela. Y ahora, vamos a empezar. Las memorias de la mamá blanca. Un libro de Teresa de la Parra. Dedicatoria A ti, que, al igual que mamá blanca, reinaste dulcemente en una hacienda de caña, donde al impulso de tu mano llamaba a los peones la campana para la misa del domingo. Subía en espirales de oración a la hora del ángelus sobre el canto de los grillos y el parpadeo de los cocuyos, el humo santo de la molienda en el torreón, y te dibujas allá, entre la niebla de mis primeros recuerdos. Lejana y piadosa apacentando cabeza sobre un fondo de campo, como la imagen de la donadora, en el retablo de algún primitivo. Advertencia Mamá blanca, quien me legó al morir suaves recuerdos y unos quinientos pliegos de papel de hilo surcados por su fina y temblorosa letra inglesa, no tenía el menor parentesco conmigo. Escritos hacia el final de su vida aquellos pliegos que conservo con ternura, tienen la santa sencillez monótona que preside a las horas en la existencia doméstica, y al igual de un libro rústico y voluminoso, se hayan unidos por el lomo con un estrecho cortón de seda, cuyo color, tanto el tiempo como el roce de mis manos sobre las huellas de las manos ausentes, ha desteñido ya. A falta de todo parentesco, me unía estrechamente a mamá blanca misteriosas afinidades espirituales, aquellas que en el comercio de las almas tejen la trama más o menos duradera de la simpatía, la amistad o el amor, que son distintos grados dentro del mismo placer supremo de comprenderse. Su nombre, mamá blanca, era, en el fervor de mis labios extraños, la expresión que mejor convenía a su vejez generosa y sonriente. Se lo había dado al romper a hablar el mayor de sus nietos, como los niños y el pueblo por su ignorancia o detén de las abstracciones, poseen la ciencia de acordar las cosas con la vida, saben animar de sentido las palabras y son los únicos capaces de reformar el idioma. El nombre que describía a un tiempo, la blancura del cabello y la indulgencia del alma fue conduciendo en derredor con tal naturalidad que mamá blanca acabaron diciendo personas de toda edad, sexo y condición. Pues que no era nada extraño el que, al llegar a la puerta una pobre con su cesta de mendrugos o un vendedor ambulante con su caja de quincaya, luego de llamar toc toc y de anunciar asomando al patio la cabeza, gente de paz. Se preguntaran familiarmente a la sirvienta vieja que llegaba a atender si se podía hablar un momento con la señora mamá blanca. Aquella puerta que, casi siempre entornada, parecía sonreír a la calle desde el fondo del zanjuán, fue un constante reflejo de su trato hospitalario. Una muestra natural de su amor a los humildes, un amable vestigio de la edad fraternal sin timbres ni llave inglesa, y fue también la causa o circunstancia de donde arrancó nuestro mutuo gran afecto. Conocí a mamá blanca mucho tiempo antes de su muerte, cuando ella no tenía aún setenta años ni yo doce. Trabamos amistad como ocurre en los cuentos, preguntándonos los nombres desde lejos, amortiguadas las voces por el rumor del agua que cantaba y se reía al caer sobre el follaje. Iba yo jugueteando por el barrio y de pronto, como si me viniese a la idea a curiosear en una casa silenciosa y vieja, penetré en el zanjuán. Empujé la puerta tosca de aldabón y barrotes de madera. Pasé la cabeza por entre las dos hojas y me di a contemplar los cuadros, las vecedoras, los objetos, y en el centro del patio un corro de macetas con helechos y novios que, subidos al brocal de la pila, se estremecían de contento, azotados por la lluvia de un humilde surtidor de hierro. Allá, más lejos aún en el cuadro de una ventana abierta dentro de su comedor, la dueña de la casa con cabeza de nieve y bata blanca, se tomaba poco a poco una taza de chocolate mojando en ella plantillas y bizcochuelos. Hacía rato que la contemplaba, así como a la madrina de las macetas y del surtidor, cuando ella, volviendo los ojos, descubrió mi cabeza que pasaba la puerta. Al punto sorprendida y sonriente me gritó cariñosa desde su mesa. —¡Ajá, muy bien, muy bien! Averiguando la vida ajena, como los merodeadores y los pajaritos que se meten en el cuarto sin permiso de nadie. No te vayas y dime, ¿cómo te llamas, muchachita bonita y curiosa? Yo le grité mi nombre varias veces hasta que llegó al oírlo. Como tenía el alma jovial, ante lo inesperado y le gustaba el sabor de las pequeñas aventuras, volvió a gritar en el mismo tono y con la misma sonrisa. —Yo me llamó mamá blanca. —No te vayas, no te vayas. Ven acá, pasa adelante. Ven a hacerme una visita y comerte conmigo una tajada de torta de bizcochuelo. Desde mi primera ojeada de inspección había comprobado que aquella casa de limpieza fragante florecía por todos lados enraídos y desportillados, cosa que me inspiró una dulce confianza. La jovialidad de su dueña acabó de tranquilizarme, por ello, al sentirme descubierta e interpelada en lugar de echar a correr al galope tendido como perro cogido en falta, accedí primero a gritar mi nombre y después, con mucha naturalidad, pasé adelante. Sentadas, frente a frente en la mesa grande, comiendo bizcochuelo y mordisqueando plantillas, dialogamos un buen rato. Me contó que en su infancia había traveseado mucho con mi abuelo, sus hermanos y hermanas por haber sido vecinos muchos años, pero en otro barrio y en unos tiempos que ya se iban quedando tan lejos. Me encontró parecido con las personas ya muertas y como yo, por decir algo, le refiriese que en mi casa teníamos muchas rosas y el oro Sebastián, que sabía gritar los nombres de todo el mundo, me llevó para que conociese en detalle su patio y su corral, donde también había rosas, pero en lugar de Sebastián, ejércitos de hormigones, ¡ay, ay, ay, ay!, que acababan con las flores. Nacida en una hacienda de caña con trapiche y oficinas de beneficiar café, mamá blanca conocía a tal punto los secretos y escondites de la vida grestre que, al igual de su hermano Juan de la Fontaine, interrogaba o hacía dialogar con ingenio y don aire, flores, sapos y mariposas, enseñándome patio y corral, me fue diciendo. Mira, estas margaritas son unas niñas coquetas que les gusta presumir y que las vean con su vestido de baile bien escotado. Las violetas de esta canastita de patio viven tristes porque son pobres y no tienen novio ni vestidos con que asomarse a la ventana. No salen sino en Semana Santa, descalzas, con la sellita morada a cumplir su promesa como los nazarenos. Aquellas señoritas flores de mayo son millonarias, allá van en su coche de lujo, y no saben de las cosas de la tierra, sino por los cuentos que les llevan las abejas que las adulan porque viven a costa de ellas. Y así fue, como saciaba por entero mi curiosidad entre violetas, margaritas, bizcochuelos y plantillas, margaritas, mamá blanca y yo nos fuimos corriendo de la mano camino de nuestra gran amistad. A partir de aquella tarde, bajo el menor pretexto salía de mi casa, volteaba a todo correr la esquina, penetraba en el San Juan amigo y comenzaba a gritar alegremente como quien participa en una estupenda noticia. Aquí estoy yo, mamá blanca, mamá blanquita, aquí estoy yo. Nadie comprendía que a mi edad se pudiesen pasar tan largos ratos en compañía de una señora que bien podía ser mi bisabuela. Como de costumbre, la gente juzgaba apoyándose en burdas apariencias. Aquella alma sobre la cual habían pasado setenta años era tan impermeable, y la experiencia que conservaba intactas, sin la molesta inquietud, todas las frescuras de la adolescencia y, junto a ellas, la santa necesidad del árbol frutal que le cubre de dones para enfrentar los maduros, por la gracia del cielo. Su trato, como la oración en los labios de los místicos, sabía descubrirme horizontes infinitos e iba satisfaciendo ansias misteriosas de mi espíritu. No creo, por lo tanto, exagerar al decir no sólo que la quería, sino que la amaba y que, como en todo amor bien entendido en su principio y en su fin, me buscaba a mí misma. Para mis pocos años aquella larga existencia fraternal en la cual se encerraban aventuras de viajes, guerras, tristezas, alegrías, prosperidades y decadencias era como un museo impregnado de gracia melancólica, donde podía contemplar a mi sabor todas las divinas emociones que la vida, por previsión bondadosa, no había querido darme todavía. Bien que a menudo, por divertirme quizás con mi impaciencia, me las mostrase desde lejos sonriendo y guiñando los ojos maliciosamente. Yo no sabía aún que, a la inversa de los poderosos y los ricos de este mundo, la vida es espléndida, no por lo que da, sino por lo que promete. Sus numerosas promesas no cumplidas me llenaban entonces el alma de un regocijo incierto. Sin sospecharlo, me iba a buscarlo a todas horas en la paz de los paisajes campesinos, en los ratos propicios en que florece el ensueño, en el mundo indefinido de la música o los versos y en el encanto que emana dulcemente de las cosas e historias de otros tiempos. Como mamá blanca, poseía el don precioso de vocar narrando y tenía alma desordenada y panteísta de los artistas sin profesión, su trato me conducía fácilmente por amenas peregrinaciones sentimentales. En una palabra, mamá blanca me divertía, he ahí la razón poderosa por lo egoísta de mi apego y continuas visitas. Con sus pobres dedos temblorosos y sin mayor escuela tocaba el piano con intuición maravillosa. A los pocos días de habernos hecho amigas, emprendió el largo cotidiano obsequio de darme lecciones, sentadas las dos todas las tardes ante su piano viejo. Después de las clases, merendando juntas, solía decirme, a guisa de otro gentil regalo. Siempre le pedí a Dios que entre los hijos me mandara siquiera una sola hijita. Como es terco y le gusta hacer milagros cuando no lo molestan, me la mandó ahora, a los setenta años. Debo advertir que mamá blanca, cuyo amor maternal, traspasando los límites de su casa y su familia, se extendía sin excepción sobre todo lo amable, personas, animales o cosas, vivía sola como un ermitaño y era pobre como los poetas y las ratas. A la muerte de su marido, se había dado a malgastar su fortuna realizando los más perseverantes y lamentables negocios de bolsa. Su amor a cierto Fausto magnífico y futuro, dentro del cual entre damascos y púrpuras repartía dádivas a manos llenas como frutos cosechados sin esfuerzo en una tierra de promisión, la había impulsado a ello. De modo que, si sus especulaciones que fallaron no le dieron nunca a probar el sabor de la riqueza, que es deslavadazo y fértil en desencantos, le regalaron en cambio generosamente por virtud bendita de la imaginación, la parte verdaderamente esplendorosa, la del ideal, la misma que en el Evangelio se apresuró a tomar María. Ahora, en su pobreza, fiel a su gentil vicio, jugaba a la lotería. Sus hijos se condolían de tanto aislamiento dentro de tanta estrechez e insistían para que fuese a habitar al lado de uno u otro en sus cómodas y más o menos bien decoradas casas. Mamá Blanca respondía obstinadamente, —¡Los viejos se estorban! Cuando quieran verme vengan todos, a todas horas. Ahí tiene mi puerta de Zacuán que, como buena puerta de pobre, siempre está abierta. Los viejos se estorban, era un subterfugio. Su abnegación maternal siempre alerta para acudir a reclamar la mitad de cualquier tristeza o contratiempo. No había logrado anular en ella su sagrado horror por todo aquello que significase vulcanidad. Me refiero especialmente a la vulgaridad del alma. Las nueras de Mamá Blanca, muy unidas entre sí gracias a la necesidad absoluta de vivir rivalizando, educadas casi todas en Europa, hablaban bien varios idiomas, viajaban mucho, hacían deporte, no se vestían mal, cifraban su honor en el brillo más o menos delumbrante de sus relaciones, y se avergonzaban con discreción de aquella suegra que vivía en una casa con pisos de ladrillo, junto a una vieja sirvienta mal vestida y que, por otro lado, ni era inteligente ni era instruida. Mamá Blanca, cuyos ruidosos fracasos en todo lo que representase éxito material le habían conquistado aquella sólida reputación de poca inteligencia, atrincheraba tras su pobrecito francés aprendido en Golendorf, el más estupendo temperamento de artista y una exquisita, sutil inteligencia que más, aunque en los libros, se había nutrido en la naturaleza y en el saborear cotidiano de la vida. Estas eran las causas por las cuales, con amable ironía ante el peligro de sus nueras, había sabido encerrarse en su casa de ladrillo y en su torre de marfil, los viejos estorban. Sus hermosos ojos negros, que en el marco del rostro tan gentilmente marchito no perdieron nunca el fuego de la juventud, brillaban a menudo con chispazos de malicia y sus palabras, que eran armoniosas tanto por la musicalidad del tono, cuando por la gracia infinita del pensamiento mezclaban con sazonada medida la ternura o la ironía. Se burlaba afectuosamente de todo porque su alma sabía que la bondad y la alegría son, el azúcar y la sal, indispensables para aderezar la vida. A cada cosa le ponía sus dos granitos. Yo creo que jamás reina ninguna llevó a su manto de brocado y de armiño con la noble soltura con que mamá blanca llevaba su pobreza. Aseguraba que había aprendido tal arte en su más tierna infancia y en el ejemplo de un viejo pariente a quien llamaba Primo Juancho. Siempre pulca, su amor a todo lo que fuese hacer de la vista se inducía a disimular con multitud de ardides en muebles y en objetos las injurias del uso o de los accidentes para luego cuando viniese el caso descubrir el engaño por medio de una frase salpicada de ingenio. Un día, que se le rompió en forma irremediable y muy visible un jarrón de porcelana antigua que servía de envase a una de sus plantas preferidas, cubrió la parte superior que era la maltrecha atando en contorno y como mejor pudo un pañuelo de seda escocesa. Luego, alejándose unos pasos, contempló y comentó el desacierto de su trabajo interrogando al jarrón con gran dulzura. —¡Pobre viejo! ¿Tienes dolor de cabeza? El jarrón, en efecto, adquirió para siempre un aspecto humano de humilde y cómica resignación. Llena de fe cristiana, trataba a Dios con una familiaridad digna de aquellos artífices de los primeros siglos de la Iglesia, quienes, rebosante de celo para bien demostrar a los fieles la ira, santa y la sagrada justicia del Señor, no vacilaban en tallarlos en piedra tirándose de las barbas o arrojando a Adán del Paraíso por medio de un acertado puntapié. Pero el dios de Mamá Blanca no se indignaba nunca ni era capaz del menor acto de violencia. A menudo, sordo, siempre distraído, presidía así majestad un cielo alegre lleno en flores en el cual todo el mundo lograba pasar adelante poco a poco que le argumentasen o le llamasen la atención haciéndole señas cariñosas desde la puerta centrada. La música fue siempre la gran pasión de su vida. Cuando sentada al piano lograba apresar entre sus dedos la corriente de comunión divina que une al compositor con el ejecutante, al igual de los santos en éxtasis, se alejaba de la tierra y se transfiguraba. En tales momentos, la realidad por apremiante que fuera, no existía. Una vez, hallándose perdida y feliz en el sutil laberinto de un claro de luna de Beethoven, vinieron a avisarle que un individuo de quien era creedora después de continuas diligencias y demandas realizadas por sus hijos, llegaba finalmente a saltar su deuda entregando el dinero en propias manos. Al oír el anuncio lanzado por la vieja sirvienta desde el umbral de la sala, mamá blanca volvió apenas la cabeza y respondió con una severidad sólo empleada en tales casos. —He dicho ya mil veces que no me moleste nunca bajo ningún pretexto cuando estoy en el piano. —Dice que —iba a replicar la sirvienta—, dice nada —interrumpió mamá blanca—, que vuelva otro día. Y siguió vagando dichosa con su etérico laberinto bajo la luna. Inútil es advertir que el deudor renuente no volvió jamás y que mamá blanca ya de regreso a la tierra devloró mucho tiempo casi entre lágrimas semejante coincidencia. Los achaques de su piano, cuyas cuerdas gastadas se resistían de tiempo en tiempo a sonar como es debido, la hacían sonreír de indulgencia en atención a tan larga fidelidad herida por fin de decalencia. Sus propias deficiencias la llenaban de un suave desencanto que florecía en consejos si, dado el caso, yo me hallaba sentada a su lado. En tal circunstancia, cesaba la pieza comenzada, se quitaba los anteojos, apoyaba los codos en el teclado, cruzaba sus manos salpicadas por las manchas del tiempo y me decía en voz de confidencia, señalando con los ojos el nombre del compositor en el libro abierto sobre el piano. —¿Tú ves? Yo hubiera llegado hasta él porque lo comprendo, pero no lo alcanzo. Estos dedos viejos no me ayudan ni me ayudarán nunca porque en mi tiempo, hijita, no se usaba aprender con fundamento. Aprender, aprender, aprende tú para que gobiernes en las notas. No vengan ellas a gobernarte. Le digo, óyelo bien y no lo olvides. Este es el único mando que te da ventajas y no deja remordimientos ni busca enemigos. —Sí, tú hubieras gobernado en las notas y en otros muchos reinos que no son de este mundo. Mamá Blanca, ¿por qué tú tenías genio? Nadie lo sospechó nunca. Y fue sin duda esa ignorancia de la opinión ajena la que purificó tu alma, del más leve soplo de vulgaridad, como un nuevo bautismo de belleza y de gracia. Una mañanita de abril muy temprano como quien se marcha a una excursión campestre ante el suave concierto que formaban juntos el sultidot de la pila y el pilar de los pajaritos saltando sobre el alero. Sin dolor ni quejas, mamá Blanca, se fue dulcemente camino de aquel cielo que durante la vida había tenido a buen cuidado de arreglar a su gusto, tan propicio a la íntima alegría. Ya dormida, sus ojos entreabiertos por una inmóvil sonrisa, cantaban a lo lejos en el coro de los bienaventurados. Cuando el ataúd ligero y florido como su espíritu pasó sin dificultad por la puerta de San Juan, el ángulo final que se ofreció a la vista pareció exclamar desde la altura dirigiéndose a todos los de adentro. —¡Adiós! ¡Hasta después! ¡Y dispensen la molestia! Como tanto me lo había recomendado, una vez ya ausente me apresuré a reclamar cierto manuscrito misterioso que se hallaba dentro de su armario y en el cual durante su vida y sus ratos perdidos solía trabajar clandestinamente como el niño que juega con objetos destinados a más graves empleos. Sabiendo de antemano que estaría yo siempre de buen grado a la sombra de su espíritu, me había dicho repetidas veces —Ya sabes, esto es para ti, dedicado a mis hijos y ni estos presiento que he heredado— sonreían con ternura diciendo —Cosas de mamá blanca, y ni siquiera sus hijos lo ojearían. Escrito pues para ellos, te lo legaré a ti. —Léelo si quieres, pero no lo enseñes a nadie. Me dolía tanto que mis muertos se volvieran a morir conmigo que se me ocurrió la idea de encerrarlos aquí. Este es el retrato de mi memoria. Lo dejo entre tus manos. Guárdalo con mi recuerdo algunos años más. Y guardado, en efecto, han pasado por el varios años. Siendo indiscreción tan en boga la de publicar memorias y biografías, cortando aquí y añadiendo allá según el capricho de biógrafos y editores, no he podido resistir más tiempo a la corriente de mi época y he emprendido la tarea fácil y destructora de ordenar las primeras cien páginas de estas memorias, que mamá blanca llamó, retrato de su memoria, a fin de darlas a la publicidad. Como se ha visto, quien las escribió solo fue célebre ante el afecto conmovido de mi alma. Esta es, sin duda, la única originalidad que ofrecen sobre los demás. Mientras las disponía, he sentido la mirada del público lector fija continuamente sobre mí como el ojo del señor sobre Caín. No es de extrañar que, perdida su primera frescura, hayan adquirido ya una pretensión helada y simétrica, condición fatal que rige casi todo escrito destinado a la imprenta. Queriendo condensar y aspirando a corregir, he realizado una siega funesta. Como bandada de mariposas perseguidas, las frases originales han dejado sobre las viejas páginas sus pintadas alas, las alas de la vida. En el nuevo manuscrito son muy pocas las que vuelan todavía, sin ejercer como yo la profesión de las letras mamá blanca escribía, con el gracioso abandono de esos autores cuyas hojas del libro corren ligeras sobre los años y nunca se marchitan. Tal observación la había hecho ya más de una vez leyendo sencillas cartas de personas que jamás aspiraron a entrar en el templo solemne de la literatura. Por lo cual, he deducido con melancolía que esta necesidad imperiosa de firmar un libro no es hierba que nos brota por la fuerza del talento, sino quizá, quizá, quizá por la debilidad del espíritu crítico. Sé de antemano que la mayoría de mis colegas y lectores contemporáneos no han de reprocharme la poda hecha en terrenos de naturalidad y limpidez, sino acaso por lo que encierra de incompleta. Sensible a la aprobación tal seguridad me regocija. En nuestros días, el ingenio alerta suele realizar en la sombra entre formas desapacibles y a espaldas de la naturaleza obra de un esplendor hermético. Para llegar hasta ellas, es preciso forcejear mucho tiempo hasta abrir siete puertas con siete llaves de oro. Cuando se logra penetrar en el último recinto, se contempla con extenuación un punto interrogante velado y suspendido en el vacío. Por lo que me antañe puedo asegurar, con la dulce satisfacción de deber cumplido que he llevado siempre a exposiciones cubistas y antologías dadaístas, un alma vestida de humildad y sedienta de fe, lo mismo que en las sesiones espiritistas, no he visto ni oído a mi alrededor sino la oscuridad y el silencio. La escuela de lo hermético unida a la falta de tiempo, condición que gobierna todas las horas de nuestros días, ha logrado colocar los placeres del espíritu y las sonrisas de la idea al alcance de nadie. Creo que por medio de esta alianza, combinada con la multiplicación de las máquinas, se inicia la etapa final de nuestra retención que consiste, a mi entender, en matar el pensamiento con la fuerza hercúlea del pensamiento. Adán y Eva pecaron por soberbia de la inteligencia. Como represalia, Dios encerró en ella la mayoría de nuestros dolores y miserias. Libre de la inteligencia y de sus goces maléficos, la humanidad se verá libre de una especie de cofre lleno de serpientes, como la muerte. Negación de todo malestar y nuestro principal castigo sólo es adversa por la imagen horrible que la idea nos refleja obstinadamente en su espejo perverso. Roto el espejo, maldita entre las serpientes, perecerá la muerte y viviremos por fin con la serena confianza de los vegetales y los dioses. Mamá blanca, amaba la sana alegría y buscaba con pasión la dicha ajena. Ante esta iniciativa de publicar sus memorias deformadas, comprenderá sin duda que deseo llevar así mi granito de arena al dichoso remate de nuestra retención y aprobará conmovida, pero no. Escribiendo la frase final he visto acercarse a mi mesa a la sombra de la eterna viajera. Con la seña del silencio impresa sobre una triste sonrisa, ha susurrado a mi aúdo en tono de suave reprimenda. ¡Chsss! Basta de vanos argumentos, hablas demasiado. ¿Por qué no aprendiste con mi piano viejo a errar sin disculparte? Mi memoria retrataba la vida que es desaliñada, graciosa y torcida. La exhibe corregida en una forma muy triste. Es asentirlo, no la favorece después de pecar por desobediencia y temeridad como mujer de Lot. Me has negado varias veces por respeto humano, lo mismo que San Pedro. Podría decirte muy severamente, vete y no peques más. Si no fuese, porque juzgo imprudente, anametizar el pecado con demasiada violencia. Proscrito del mundo, su absoluta presencia podría dejar tras él una aridez de desierto, pues, ¿qué valdría ya la vida sin la gracia del perdón ni la indulgencia? Blancanieves y compañía Blancanieves La tercera de las niñitas, por orden de edad y de tamaño, tenía entonces cinco años. El cutis muy trigueño, los ojos oscuros, el pelo muy negro, las piernas quemadísimas de sol, los brazos más quemados aún, y tengo que confesarlo humildemente, sin merecer en absoluto semejante nombre, Blancanieves era yo. Siendo inseparables mi nombre y yo, formábamos juntos a todas horas un disparate ambulante que sólo la costumbre, con su gran tolerancia, aceptaba indulgentemente sin hacer ironías fáciles ni pedir explicaciones. Como se verá más adelante, la culpa de tan flagrante disparate la tenía mamá, quien por temperamento de poeta despreciaba la realidad y la sometía sistemáticamente a unas leyes arbitrarias y amables que de continuo le dictaba su fantasía, pero la realidad no se sometía nunca, de ahí que mamá sembrara su paso con mano pródiga profusión de errores que tenían la doble propiedad de ser irremediables y de estar llenos de gracia. Blancanieves fue un error que, a mis expensas durante mucho tiempo, hizo reír sin maldad todo el mundo. —Violeta, la hermanita que me llevaba trece meses, era otro error de orden moral, mucho mayor todavía. Pero eso lo contaré más adelante. —Basta decir por ahora que en aquellos lejanos tiempos, mis cinco hermanitas y yo, estábamos colocadas muy ordenadamente en una suave escalerilla que subía desde los siete meses hasta los siete años, y que desde allí, firmes en nuestra escalera, reinábamos sin orgullo sobre toda la creación. Ésta se hallaba entonces encerrada dentro de los límites de nuestra hacienda piedra azul, y no tenía evidentemente más objeto que el de alojarnos en su seno y descubrir diariamente a nuestros ojos nuevas y nuevas sorpresas. Desde el principio de los tiempos, junto a mamá, presididas por papá, especie de deida, ecuestre, con polainas, espuelas, barba, castaña y sombrero, ajón de jip y paya, vivíamos en piedra azul, cuyos fabulosos linderos ninguna de nosotras seis había traspasado nunca. Además de papá y de mamá, existía Evelyn, una bulata inglesa de la isla de Trinidad, quien nos bañaba, cosía nuestra ropa, nos regañaba en un español sin artículos, y aparecía desde por la mañana muy arreglada con su corsé, su blusa pranchada, su delantal y su cinturón de cuero. Dentro de su corsé, bajo un rebelde pelo lanudo algo reluciente y lo más liso posible, Evelyn exhalaba a todas horas, simetría, don de mando y un tímido olor a aceite de coco. Sus pasos iban siempre escoltados o precedidos por unos suaves que proclamaban en todos lados su amor al almidón y su espíritu positivista, adherido continuamente a la realidad, como la ostra está adherida a la concha. Por oposición de caracteres, mamá admiraba a Evelyn. Cuando ésta se alejaba dentro de su aura sonora, con una o dos de nosotras cogidas de la mano, era bastante frecuente el que mamá levantara los ojos al cielo y exclamara dulce e intensamente en tono de patética acción de gracias y cantando muchísimo las palabras, cosa que era en ella forma habitual e invariable en expresar sus pensamientos. «Evelyn es mi tranquilidad, ¿qué sería de mí sin ella?» Según supe muchos años después, «Evelyn, mi tranquilidad, se había trasladado desde Trinidad hasta Piedra Azul con el objeto único y exclusivo de que las niñas aprendieran inglés. Pero nosotras ignorábamos semejante detalle por la sencilla razón de que en aquella época, a pesar de la propia Evelyn, no teníamos aún la más ligera sospecha de que existiera el inglés, cosa que a todas luces era una complicación innecesaria. En cambio, por espíritu de justicia y de compensación, cuando Evelyn decía indignada «Ya ensuciaste vestido limpio, terca, por sentarte en el suelo». Nosotras no le exigíamos para nada los artículos, los cuales, al fin y al cabo, tampoco eran indispensables. Al lado de Evelyn, formando a sus órdenes una especie de estado mayor, había tres cuidadoras que le asistían en lo de bañarnos, vestirnos y acostarnos, y se reemplazaban tan a menudo en la casa que hoy sólo conservo mezclados y vaguísimos recuerdos de aquellos rostros negros y de aquellos nombres tan familiares como inusitados. Hermene Gilda, Eufemia, Pastora... Independientes del estado mayor había las dos sirvientas de adentro, Altagracia, que servía a la mesa, y Jesucita, que tenía las camas y le andaba en la cabeza a mamá durante horas enteras, mientras ella, con su lindo y ondulado pelo suelto, se balanceaba imperceptiblemente en la hamaca. En la cocina, con medio saco viejo prendido en la cintura a guisa de delantal y un latón oxidado en la mano a guisa de soplador, siempre de mal humor, estaba Candelaria, de quien papá decía frecuentemente saboreando una hallaca o una taza de café negro, de aquí se puede ir todo el mundo menos Candelaria. Razón por la cual los años pasaban, los aconcentimientos se sucedían y Candelaria continuaba imperterrita con su saco y su latón, transportando de la piedra de molera al colador del café, entre violencias y cacerolas, aquella alma muerta eternamente furibunda. Por fin, más allá de la casa y de la cocina había el mayordomo, los medianeros, los peones, el trapiche, las vacas, los becerritos, los mangos, el río, las mariposas, los horribles sapos, los espantosas culebras semilegendarias, y muchas cosas más que sería largo enumerar aquí. Como he dicho ya, nosotras seis ocupábamos, en escalera y sin discusión ninguna, el centro de este cosmos. Sabíamos muy bien que empezando por papá y mamá hasta llegar a las culebras, después de haber pasado por Evelyn y Candelaria, todos, absolutamente todos, eran a nuestro lado seres y cosas secundarias, creadas únicamente para servirnos. Lo sabíamos, las seis con entera certeza y lo sabíamos con magnanimidad sin envenecimiento ninguno. Esto provenía quizá de que nuestros conocimientos, siendo muy claros y muy arraigados, estaban limitados a nuestros sentidos sin que jamás se aventuraran a traspasar por soberbia o ambición las fronteras de lo indispensable. Tan cierto es que los conocimientos vanos crean los deseos vanos y crean las almas vanas, nosotras al igual que los animales carecíamos amablemente de unos y de otros. Nuestra situación social en aquellos tiempos primitivos era, pues, muy semejante a la de Adán y Eva, cuando señores absolutos del mundo salieron inocentes y desnudos de entre las manos de Dios. Sólo que nosotras, seis, teníamos varias ventajas sobre ellos dos. Una de esas ventajas consistía en tener a mamá que, dicho sea imparcialmente, con sus veinticuatro años, sus seis niñas y sus batas llenas de volantes era un encanto. Otra ventaja no menos agradable era la de desobedecer impunemente, comiéndonos a escondidas mientras Evelín almorzaba el mayor número posible de guayabas, sin que Dios nos arrojara al paraíso cubriéndonos de castigos y maldiciones. El pobre papá, sin merecerlo ni sospecharlo, asumía a nuestros ojos el papel ingratísimo de Dios. Nunca nos reprendía, sin embargo, por instinto religioso, rendíamos a su autoridad suprema el título de un terror misterioso impregnado de misticismo. Por ejemplo, si papá estaba encerrado en su escritorio, nosotras, las cinco, que sabíamos andar ignorando este detalle, nos sentábamos en el petril contiguo aquel Sanctaxtorum y allí, en hilera, levantando a una vez todas las piernas, gritábamos en coro, rique, 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 tan, los madertos de San Juan. Una voz poderosa y bien timbrada, la voz de papá surgía inesperadamente de entre arcanos del escritorio. ¡Que callen esas niñas! ¡Que callen! ¡Que las pongan a jugar en otra parte! Enmudecidas como por ensalmo, nos quedábamos inmóviles durante unos segundos, con los ojos espantados y una mano extendida en la boca hasta salir por fin, todas juntas en carrera desenfrenada hacia el extremo opuesto del corredor, como ratones que hubiesen oído el maullido de un gato. Por el contrario, otras veces nos subíamos en el columpio que atado a un árbol que, Poma Rosas, tendría sus cuatro cables frente a aquel ameno rincón del corredor donde, entre palmas y columnas que reunían la maca, el mecedor y el costurero de mamá. De pie, todas juntas en nuestro columpio, agarrándonos unas a otras, nos mecíamos lo más fuertemente posible saludando al mismo tiempo la hazaña con voces y gritos de miedo. Al punto, esponjadísima dentro de su bata blanca cuajada de volantes y encajitos, asistida por Jesúsita con el pelo derramándose en cascadas, y con la última novela de Dumas, padre, en la mano del seno de la hamaca surgía mamá. Niñitas, por amor de Dios, no sean tan desobedientes. Bájense dos o tres por lo menos de ese trapecio. Miren que no puede con tantas que se van a caer las más chiquitas. Bájense, por Dios. Háganme el favor, bájense ya. No me molesten más, no me mortifiquen. Nosotras, arrulladas por tan suaves cadencias y prolongados calderones, tal cual si fueran las notas de un cantar de cuna, seguíamos marcando a su compás nuestro va y ven arriba, abajo, arriba, abajo, y encantada desde las cumbres de nuestro columpio, y de nuestra desobediencia enviábamos a mamá durante un rato besos y sonrisas de amor, hasta que al fin, atraída por los gritos, llegaba Evelyn. Y chs, 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 se acercaba al columpio, lo detenía, y así como se arrancan las uvas de un racimo maduro, nos arrancaba una a una de sus cuerdas y nos ponía en el suelo. Cuando mamá se iba a Caracas, en una calesa de dos caballos, acontecimiento desgarrador que ocurría cada quince o dieciséis meses para regresar al cabo de tres semanas de ausencia tan delgada como se había ido antes y con una niñita nueva en la calesa de vuelta, tal cual si en realidad la hubiera comprado al pasar por una tienda, cuando mamá se iba, digo, durante aquel tristísimo interregno de tres y hasta seis semanas, la vida bajo la dictadura militar de Evelyn era una cosa desabridísima, sin amenidad ninguna, toda llena de huescos negros y lóbregos como sepulcros. Pero cuando en las mañanas a eso de las nueve llegaba el muchacho de la caballeriza conduciendo a Caramelo el caballo de papá y éste a lo lejos sentado en una silla con una pierna cruzada sobre la otra se calzaba las espuelas, nosotras nos participábamos alegremente de la noticia. Ya se va, ya se va, ya podemos hacer riqui, riqui en el pretil. Decididamente entre papá y nosotras existía latente una mala inteligencia que se prolongaba por tiempo indefinido. En realidad, no solíamos desobedecerle sino una sola vez en la vida, pero aquella sola vez bastaba para desunirnos sin escenas ni violencias durante muchos años. La gran desobediencia tenía el día de nuestro nacimiento. Desde antes de casarse, papá había declarado solemnemente «Quiero tener un hijo varón y quiero que se llame como yo Juan Manuel». Pero en lugar de Juan Manuel, destilando poesía, había llegado en Guilera las más dulces manifestaciones de la naturaleza. Aurora, Violeta, Blancanieves, Estrella, Rosalinda, Aura Flor, Y como papá no era poeta ni tenía mal carácter, aguantaba aquella inundación florida con una conformidad tan magnánima y con una generosidad tan humillada que desde el primer momento nos hería con ellas en lo más vivo de nuestro amor propio y era irremisible el desacuerdo que daba establecido para siempre. Si mi señor, mi don Juan Manuel, tu perdón silencioso era una gran ofensa y para llegar a un acuerdo entre tus seis niñitas y tú hubiera sido mil veces mejor el que de tiempo en tiempo les manifestaras tu descontento con palabras y con actitudes violentas, aquella resignación tuya era como un árbol inmenso que hubiera derrumbado por sobre los senderos de nuestro corazón. Por eso no te quejes y mientras te alejabas bajo el sol hasta perderte allá entre las verdes lontananzas de corte de caña, tu silueta lejana, caracoleando en caramelo coronada por el sombrerito alón de jipijapa, vista desde el pretil no venía a ser más sensible a nuestras almas que la de aquel bolívar militar quien a caballo también, caracoleando como tú sobre la puerta cerrada de tu escritorio, desde el centro de tu marco de caoba y bajo el brillo de su espada, dirigía con arrogancia todo el día en la batalla gloriosa de Carapopo. Vienen visitas Espero que ninguno de ustedes haya reído a escuchar la lista de nuestros nombres, lista incompleta puesto que en el momento histórico a que me refiero no se había terminado todavía. Reírse de nuestros nombres por muy risibles que sean indicaría poco espíritu de adaptación. Es cierto que a nosotras casi nunca nos quedaron buenos, pero en cambio a mamá, nacida por el año 1831, le quedaban todos ellos como si fueran encajes o lazos de cinta, y se contemplaba después a cada rato llena de satisfacción porque mamá era bonita, mamá era presumidísima y con permiso de ustedes, señores clásicos, simbolistas y futuristas. Mamá era una romántica avanzada de la más pura estirpe. Le encantaban las flores artificiales de terciopelo, aunque hiciera calor, el crujido de la seda y cualquier libro, prosa o verso en donde las metáforas se ahuecaran unas tras otras muy ordenadamente, como se ahuecan los borreguitos de nube en cielos azules de verano. Casi lloraba de nostalgia y de melancolía al recitar aquello de... ¡Cuánto amor a de la mía! Aquí un día me juraste y te juré. Mamá tenía el alma llena de cursilerías deliciosas. Eran ellas su primer encanto, transparentes como el agua, como frutas maduras se ofrecían cándidamente al alcance de la mano. Por eso que, por nada, diferían de las cursilerías futuristas, pongo por caso, que se encierran con llave soberbia y cobardemente dentro de las fortalezas inexpugnables de un esoterismo pedregoso y allí, sin que nadie vaya nunca a decirle buenos días, se mueren solas de orgullo y de inanición. Mamá era, pues, una romántica sin cobardía y sin saberlo, de obedecer a mi natural impulso mirándola pasar allá por el lejano país de mis recuerdos con su bata blanca, su abanico de paja y sus lazos azules. No diría de ningún modo que ella trató de imitar a los románticos. Afirmaría, por el contrario, que los románticos trataron de imitarla a ella. Yo creo que, como el tabaco, la piña y la caña de azúcar, el romanticismo fue una fruta indígena que creció dulce, espontánea y escondida entre las languideces coloniales y la indolencia del trópico hasta fines del siglo XVIII. Hacia esa época, Josefina Dasher, sin sospecharlo tal cual si fuera un microbio ideal, se lo llevó enredado en los encajes de una de sus cofias, contagió así a Napoleón. En aquella forma aguda que todos conocemos y poco a poco las tropas del primer imperio, secundadas por Chaturian, propagaron la epidemia por todas partes. Digan lo que quieran, búrlense o no, yo aseguro que mamá y Napoleón se parecieron mucho. ¿Hay algo sino más semejante al afán inmoderado con que Napoleón iba sentando a sus hermanos uno a uno en los más encumbrados tronos de Europa que aquel otro afán inmoderado también con que mamá una a una iba sentando a sus niñas en las más afamadas obras de la creación? Ser estrella, aurora o blancanieves no equivalía mil veces desde cierto punto de vista a ser rey de España de Nápoles o de Holanda. Sólo que la pobre mamá emprendía la conquista de sus tronos sin arreos militares y sin sacrificios de vidas. Se iba, como he dicho ya caminando muy poco a poco en una caldeza de dos caballos con su crinolina anchota de tafetán, su mantelera de muselina y una capotita llena de cerezas que ataba bajo la barba con gran lazo de cinta. Al arrancar el coche sacaba una mano que tenía un bitón de seda y pronunciaba así su única denga. Adiós, mis amores, adiós, mis linduritas, obedezcan mucho, pórtesen todas muy bien, que yo vuelvo a la tarde y les traeré caramelos. ¡Ah! Su obra de paz había de ser mucho más duradera y nuestros reinados que nunca fueron fruto de la usurpación iban a dilatarse suavemente ignorados y felices a lo largo de nuestras diversas existencias. De tiempo en tiempo llegaban visitas a piedra azul, visitas que venían a almorzar o visitas que venían a pasar algunos días. Estas últimas eran por lo común tíos, primos o amigos íntimos de papá y mamá, viejas amistades en suma, cuyos rostros familiares no llegaban a asustarnos, pero hay. Las visitas que venían a almorzar, aquello era terrible. Empezaban porque Evelyn nos bañaba y nos vestía todas desde muy temprano y después de recomendarnos varias veces muy severamente que no jugáramos con tierra ni nos entretuviéramos en meter un pie dentro del barreño de beber las gallinas para mayor seguridad acababa por encerrarnos en una gran pieza esterada entre cuyos ámbitos nuestra limpieza quedaba firmemente garantizada. Allí en la feliz ignorancia de lo que nos esperaba dentro de unos pantalones que avanzaban con insolencia y candor hasta la orilla de las botas y unas faldas tiesas y anchísimas mucho más cortas que los pantalones tal cual si fuéramos un rebaño de azucareras o de compoteras invertidas nos paseábamos con orgullo de un lado a otro por fin llegaban las visitas al divisarlas corríamos todas a ponernos de espaldas en un rincón la frente obstinadamente adherida a la pared o nos cubríamos el rostro con los brazos cruzados y apretadísimos en actitud de supremo pudor que nadie elogiaba mamá decía cantando y calderoneando más que nunca si es que son unas montunas son salvajes le tienen pena sus propias sombras figúrense que nunca han salido de la hacienda yo no sé cuál de las dos cosas nos impresionaba más si el espectáculo aterrador de aquellos rostros desconocidos que nos hablaban sonriendo y querían a todas costa besarnos y vernos la cara o si la actitud inusitada que desde el primer momento al solo anuncio de las visitas asumía mamá es que mamá era el colmo de la amabilidad su don de gente contenido de ordinario dentro de unos cuatro corredores de la casa de piedra azul se desbordaba impetuoso a la primera oportunidad y era sencillamente un torrente un diluvio universal de finuras sonrisas obsequios y cumplidos al igual que nosotras ella también se vestía desde temprano y agitadísima empezaba a recorrer la casa descubriendo manchas a diestra y siniestra cambiando los tapetes de las mesas y poniendo ramos de flores en todas partes papá era el único que permanecía impasible con el mismo vestido y el mismo aspecto de todos los días sentado en un mecedor contemplando la agitación y el continuo arreglarse de mamá entre serio y sonriente entre nervioso y burlón comentaba así aquella especie de representación teatral ya empiezan ya empiezan las monerías contigo no será de extrañar Carmen María que el día menos pensado las vichitas se encontraran con un ramo de flores un paño bordado y un plato de dulces y papá nombraba un lugar de la casa que no suele mencionarse en sociedad como estamos nosotras ahora pero mamá no tomaba en cuenta las ironías de papá su amabilidad firme y bien asentada tenía raíces demasiado hondas para que burlas e ironías llegasen a rozarla siquiera mamá era amable por generosidad de alma era amable por adornarse a sí misma y era amable además porque teniendo quince años menos que papá no había descubierto todavía que las batallas de amabilidad como en todas las batallas es mucho más airoso el enviar que el recibir y que el más amable abusa horriblemente de su contrincante al tomar para sí la mejor parte después de habernos obstinado pudorosamente en que las visitas no nos vieran la cara cuando estábamos bien convencidas de que nadie se ocupaba ya de nosotras corríamos a escondernos tras una de las puertas de la sala y allí ignoradas de todos entre risas o suspiros apagados contemplábamos a nuestro sabor la representación aseguro ustedes que no era un espectáculo trivial el de ver a mamá llena de lazos con la boca florecida de cumplidos y los ojos levantados al cielo sirviendo poco a poco de un jarro de cristal en donde flotaban cortezas de piña una dorada copa de guarapo fuerte que iba distribuyendo después entre languideces y sonrisas las visitas las tomaban de sus manos las probaban con la punta de los labios y en lugar de decir con desabrimiento y pretensión como se dice ahora este coste de champán es delicioso declaraban llenos de nobleza y sencillez este guarapo fuerte está magnífico mamá encantada insistía naturalmente para que bebieran más y eran tales las insinuaciones y tantas las sonrisas que por lo que a mí respecta confieso sinceramente que tenía ganas de llorar a gritos me dolía muchísimo el comprobar por la rendija de la puerta aquel amor desmedido que mamá profesaba las visitas y sentía una necesidad violenta de desahogar mis celos entre gemidos y lágrimas a casi todas mis hermanas les pasaba lo mismo de modo que junto a aquella alegría general en que la sala encendía y avivaba la inocencia del guarapo fuerte sin que nadie lo supiese tras la puerta entornada palpitaba un trama el olvidado rebaño de compoteras sufría el silencio con un gran dolor hondo lleno de decepción y sorpresa varían boñitos por mucho más que su propia persona la vanidad de mamá había fijado su asiento en nuestras cabezas al decir cabezas no incluyó de ningún modo en esta palabra la palabra anterior o rostro sino que me refiero únicamente a aquella parte superior y posterior que en la persona suele estar cubierta de cabellos por los rostros las cosas no anduvieron siempre muy en orden había naricitas repingadas ojos que podían haber sido más grandes pestañas no muy largas y alguna que otra boca medio sin gracia pero si se pasa de la frente lo que venía después era siempre un montón de variadas maravillas la vanidad de mamá tenía allí mucho de dónde agarrarse había quien llevaba sobre su persona una maraña adorable de seda bronceada quien tenía la cabeza literalmente cuajada de sortijas brillantes y negras como azabaches quien parecía un mismo carnerito de oro y a quien le llovía continuamente sobre la nuca las orejas y la frente una tempestad de crespitos castaños cuando aparecían las besitas y nosotras como he contado ya por cubrirnos el rostro presentábamos al público todo el pelo no realizábamos más que un acto de cortesía pero estoy en cambio segurísima de que realizábamos por instinto en secreto y misterio acuerdo con mamá un acto de sabia presunción la gente decía trémula de sincero entusiasmo que cabezas tan divinas y todas diferentes si parecen un coro de querupines por toda contestación nosotros nos cubríamos más y más el rostro ante el esfuerzo las sortijas marañas y crespitos temblaban trasolados pregonando en nombre de los rostros belleza sin cuento que en realidad no existían al explotar así la curiosidad y la credulidad del público nos hacíamos con habilidad en un instante al igual que los artistas e industriales modernos un renombre muy superior al merecido por nuestras perfecciones las visitas en efecto acababan diciendo qué criaturitas tan lindas y se iba muy convencida sin haberlo comprobado mamá bañada en agua de rosas respondía con frases desbordantes de falsa modestia y al final sin dar a la cosa la menor impotencia declaraba esto sí es verdad que tienen el pelo sedoso y crespo y antes saber ustedes que es enteramente natural la única que lo tiene un poco menos rizado es Blanca Nieves aquella la más trigueña pero sus crespos también son naturales la primera frase era verdadera en la última mi querida mamá mentía en un modo descarado y enternecedor es cierto que la pobre comenzaba por encerrar tímidamente su mentira en la forma discreta de eufemismo lo cual no deja de ser un homenaje a la verdad y es cierto además que como alguien ha dicho el primer deber de toda mujer es el de parecer hermosa al esforzarse ya en cumplir por mi mi primer deber no podía cometer pues una acción reprochable al contrario no lo digo por disculparla su acto era digno de elogio tanto más si se considera aquella serie de esfuerzos admirables y cotidianos tan conocidos por mí que su mentira encubría en lo tocante al cabello la naturaleza tan pródiga con mis hermanitas se había conducido conmigo solo conmigo lo mismo que una madrastra cruel injusta y caprichosa pero como mamá era madre la tenía retada a una lucha sin cuartel que renovaba todas las mañanas por las tardes de dos a tres la madrastra quedaba vencida y burlada si venían visitas quedaba burlada y vencida hasta las once de la mañana y mi pobre cabello negro en el cual no existía la más leve sospecha de una moda por virtud del milagro maternal ante las miradas extrañas temblaba con gracia e hipocresía distribuido en menudos crespitos tan enroscados como los de todo el mundo y a ver si quien no estuviera en el secreto sabía distinguir cuáles eran los falsos y cuáles los verdaderos mamá sufría por la gran injusticia de la cual era yo escondida víctima sufría también por los minuciosos engaños que le imponían la tal injusticia pues no era ella persona que gustase de mentir en toda por vicio o costumbre no sólo lo hacía con entera sencillez y naturalidad en los casos en que como éste la mentira venía a ser indispensable para luchar contra la lisura de mi cabello mamá desplegaba un ardor y una perseverancia admirables sin embargo como a todo gran luchadora ella también le acometía de pronto el desaliento a veces instalada conmigo frente al espejo antes de ejecutar en mi pelo aquella serie de artes y oficios que voy a enumerar apagados por un segundo ardor y perseverancia con una voz lastimera y con el peine ni la mano desmayado sobre su falda me hacía el pleno decaimiento esta especie de reproche pero de dónde sacarías tú el pelo tan liso blanca nieves mi hijita querida como yo no sabía en absoluto de dónde lo había sacado considerándome culpable me excusaba tímidamente respondiendo con la misma pregunta y con la misma dulzura en la voz y de dónde lo sacaría de verdad mamáita si mamá sufría de que yo tuviera el pelo liso yo sufría mil veces más de que ella se empeñara en encresparmelo así contra viento y marea aquel inmoderado interés por mi cabello cautivaba entre sus garras gran parte de mi tiempo y el suspenderse temible a ciertas horas del día sobre mi cabeza inocente y desondulada cohibía mi libertad y emponzoñaba mis juegos a cada rato me parecía oír aquella frase matina solemne e inexorable como una sentencia blanca nieves ven a cogerte los moñitos o esta meridiana solemne e inexorable como otra sentencia ven blanca nieves para hacerte los crespos y las dos frases se sucedían regular y diariamente como la revolución solar a más de aquella presunción vanidad o amor a la propia belleza fuerzas muy considerables y ya mencionadas mamá estaba animada por la fuerza mucho más formidable aún la fe sí señores la fe mamá tenía en el bejuco de cadena es decir que contra toda evidencia ella sabía muy bien que la reconocida eficacia de dicho encadenado bejuco acabaría por rizar mi cabello en un porvenir cercano y en forma natural o permanente esto me perdía de allá de muy arriba en la montaña iban expresamente todas las semanas a bajarle su adorado bejuco el cual llegaba con un rico olor a monte y a tierra húmeda tan grato como amenazador desafinando valientemente las furias de candelaria mamá se iba a la cocina lo ponía en una cacerola le echaba agua lo hervía y sacaba aquel té claro que destinado a empaparme la cabeza durante ocho días consecutivos quedaba depositado en un tazón hasta el advenimiento de un nuevo bejuco y la elaboración de un nuevo té era por lo general así amada con el tazón y el peine y un sinfín de mariposas de papel como solía pronunciar en la mañana su importuna sentencia era inútil el que mi pelo y yo demostrásemos todos los días palpablemente la nulidad desoladora de bejuco de cadena ella seguía comprobando imperterrita los progresos de unas ondas numerosas e imaginarias y es que al amar con tantísima ternura mi desheredado pelo resultaba natural que el alma dulce y mística de mi mamahita esperaba confiada en la misericordia del bejuco de cadena aquello era en suma una especie de religión y yo era la víctima expiatoria que ella al igual que Abraham sacrificaba con valor en alas de mi belleza me parece que acabo de exagerar un poco al hablar de los crueles sacrificios que a los cinco años me imponían mis crespos fingidos o lo que es lo mismo mi arduo deber de aparecer hermosa tengo ciertos escrúpulos creo que me he dejado llevar por ese prurito tan común a todo el mundo el deseo de brillar he querido brillar por el sufrimiento y exaltarme en la compasión de ustedes en el fondo no merezco tal exactación mi pelo liso me imponía sacrificios es cierto pero si me los imponía era para regalarme luego ratos de exquisito coloquio con personajes interesantísimos llenos de belleza física y de encantos morales andando por los ásperos senderos de mi pelo liso fue como encontré al amanecer a nuestra señora la amable poesía aunque ni entonces ni después debía yo cubrirme faliblemente con el propio manto la poesía me sonreía ya bondadosa desde lejos y en contestación desde lejos también yo le sonreía la mutua y discreta sonrisa dura todavía y aquí como ocurrían las cosas y como a la amargura de la privación sucedían las dulzuras de una escondida abundancia a eso de la una de la tarde mientras Evelyn almorzaba nosotras aprovechábamos aquel resquicio de libertad para divertirnos lo más posible frente a la casa bajo los árboles ante la distraída vigilancia de mamá comíamos furtivamente guayabas y pomarrosas jugando al mismo tiempo a la candelita sentada en un mecedor del corredor de la casa absorta en un libro con su abanico de paja en movimiento mamá levantaba de tiempo en tiempo los ojos y los veía en realidad era yo quien sin parecer la observaba a ella con atención e inquietud de pronto cerraba el libro y gritaba el efecto blanca nieves de nacerte los crespos pero blanca nieves nunca oía su cabeza que desde por la mañana erizada de claros papilones parecía una alcachofa salpicada de salsa blanca corría de árbol en árbol pidiendo aquí y allá una candelita mamá esperaba pacientemente que la alcachofa se acercara un poco para repetir en voz más alta blanca nieves está sorda que vengas a hacerte los crespos como las personas sordas no responden y vuelven nunca la cabeza cuando se la llama la erizada alcachofa seguía de espaldas a todo correr mordiendo una guayaba e implorando la candelita mamá esperaba de nuevo unos segundos para tomar resueltamente su voz de queja hasta cuando me molestas blanca nieves hasta cuando me desesperas y cantando melodiosamente su desesperación de abanicada y se mecía con la cabeza apoyada en el respaldal del asiento era lo mismo que en las antiguas óperas italianas pero por desgracia mía y a honor de la vejada obediencia la ópera no duraba nunca más de cinco minutos llena de ruidos sordos Evelyn invadía el lugar y apagando con los vendavales de su falda almidonada toda candelita me agarraba de un brazo y me llevaba presencia de mamá sea que por temperamento nunca me halagaron las aparatosas manifestaciones de la rebeldía sea que me parecieran contrarias a mi dignidad sea en fin que en aquella circunstancia la juzgaba inútiles bajo la presión de la mano de Evelyn en mi brazo mi cuerpo caminaba sin hacer resistencia pero mi alma independiente mi alma intangible a quien Evelyn no podía agarrar por un brazo resistía ella sí se quedaba un buen rato más junto a los árboles comiéndose su guayaba y pidiendo su candelita mientras mi cabeza malhumorada y muda bajo los mil papillotes allá en el cuarto de mamá se entregaba estoicamente entre sus manos no hay rosa sin espina suelen decir es muy cierto fiel a este conocido aforismo olvidada de la rosa todos los días comenzaba por herirme con las espinas para luego sorprendida y feliz inclinarme coger la rosa a manos llenas y aspirar encantada su perfume esta poética imagen se renovaba día tras día sin que la experiencia se dignara intervenir para peinarme mamá se instalaba en una silla alta y a mí me sentaba delante de ella en un taburete sus rodillas me servían de respaldo y al hablar nos mirábamos los rostros en el gran espejo que en frente y cerca de las dos reflejaba el grupo entero no bien las manos blandas revolando en mi cabeza empezaban a deshacer boñitos cuando un poco más arriba los labios rompían a contar un cuento era una costumbre consagrada el peine entraba cantando en el pelo ya escarmentado por la mañana la voz llena de imágenes cantaba entre labios y pronto al doble reclamo el alma rezagada y terca regresaba se posaba también sobre el espejo y como barca en el río se dejaba llevar por el relato dulcemente corriente abajo entre dos orillas de amenos paisajes la despreciable candelita y las viles guayabas se quedaban decididamente muy atrás mientras el regazo de mamá se iba llenando de papillones mustios mi cabeza florecía en crespitos y mi corazón generoso deseaba alojar en mí no una sola alma sino diez o doce para llevarlas todas juntas por tan deliciosos parajes yo creo sin pretensión y sin asegurarlo que mamá fue una buena poeta solo que en vez de alinear sus versos en páginas impresas destinadas quizá a manos profanas cosa que hacen casi todos los poetas ella encerraba los suyos con gracia y origininidad en estrofas de crespitos su público no era nutrido puesto que se componían de mí y de mi imagen reflejada en el espejo pero era tan atento vibraba tan al unísono con el alma de la frase que el arte poético y la narrativa de mamá podía darse por muy satisfecho su objeto quedaba colmado plena y triunfalmente que importa en efecto el número de los que se acerquen a compartir una emoción un millón o uno solo es lo mismo el caso es sentir que la emoción creada ha sido intensamente compartida y el más bello de los poemas merecería haberse escrito para uno solo en lo tocante a los relatos de mamá yo era ese único excelente lector o complemento debo confesar que los personajes y sucesos de tales relatos no eran nunca originales de labios de mamá surgían en variada sucesión cuentos de hadas relatos mitológicos fábulas de Samaniego y de la Fontaine romances de zorrillas trozos de historia sagrada novelas de Dumas padre y el tierno poema de Bernardín de San Pierre Pablo y Virginia la pobre mamá que por su vida aislada y campesina era bastante leída como suele decirse echaba mano de cuanto su memoria tenía al alcance yo me encargaba luego de imprimir unidad al conjunto en mis ratos de ensueño al hacer revivir con entusiasmo los más notables hechos invitaba a mis torneos espirituales aquellos personajes que buscaba más nobles como nadie decía no en mis libres adaptaciones se veía por ejemplo a Moisés vencido por D'Artagnan o a la dulce Virginia naufragando tristemente en el arca de Noé y salvada de pronto gracias a los esfuerzos heroicos e inesperados de la bella y la bestia la brusca interrupción de mis juegos o sea el paso de los placeres deportivos a los placeres líricos resultaba desagradable a mi sensibilidad y encendía en mi alma como ya se ha visto un vivo y fugaz mal humor era un mal humor arrogante lleno de autoridad mientras mi persona se sentaba en el taburete él dictaba sus leyes y si consentía en entregar mansamente a mamá la posesión material de mi cabeza era el trueque de asegurarse la posesión moral y absoluta de la de ella las leyes dictadas eran tan terminantes como difíciles de prever mamá quiero que me cuentes hoy un cuento nuevo en donde salga un caballo blanco pero que no me lo hayas contado ni una sola vez mamá tenía que lanzarse a todo correr memoria arriba en busca de un cuento enteramente nuevo el cual se le pudiera enganchar un caballo blanco otras veces sentía yo el deseo de vagar a paso lento entre alamedas familiares sumergidas en la melancolía del recuerdo y frecuentadas por rostros amigos a quienes poder saludar y sonreír exigía entonces un cuento viejo imponía de antemano tiranicas reformas las cuales respondían a los diversos estados o anhelos de mi espíritu tenía yo reservados para ciertos días mis dos cuentos preferidos cuyos principales actores he mencionado ya era uno la bella y la bestia el otro mi verdadero favorito era pablo y virginia llamado con otro nombre el cuento de los dos niños gracias al arte de mamá en estos relatos la ficción se mezclaba armoniosamente con la realidad prestándose una a otra en feliz equilibrio tesoro de poesía y realismo mi imaginación podía correr así por caminos fantásticos llenos de sitios en donde apoyarse y recorrer la verdad pablo y virginia tenían como escenario de sus tristes amores nuestra misma sienda piedra azul la cabaña de virginia se alzaba en una colina denominada el peñón que yo podía contemplar desde mi taburete por la ventana abierta del cuarto de mamá con sólo ladea ligeramente la cabeza en cuanto a la de pablo erguida un poco más allá dominaba un conuquito de maíz que sólo se distinguía desde el corredor principal de la casa muchas veces con media cabeza encrespada y media con papilones me levantaba un instante para echarle un vistazo al conuco de pablo y volví apresurada a ocupar mi taburete a fin que sin mayor interrupción continuase el relato en lugar de embarcarse rumbo a francia palabra pretenciosa de oscura significación virginia llena de naturalidad se iba a caracas en una caleza igual a la de mamá a su regreso naufragaba de un modo doloroso por haber atravesado el río crecido difícilmente podría describir hoy hasta qué punto aquel naufragio fatal me destrozaba el alma las circunstancias precisas del lugar aumentaban vivamente el escenario familiar prestaba a los hechos el prestigio augusto de la historia consagrados así la colina el conuguito y el río eran en adelante a mis ojos objetos venerables a los cuales concedía continuamente miradas de devoción y cariño si la bella y la fiera cautivaban también mi simpatía y derramaban en mi alma un torrente de dulzura era por razones análogas la descripción de la bestia que se componía de rabo pelo negro y un par de orejas y dos colmillos con los cuales roía huesos y comía carne cruda venía a ser punto por punto el retrato vivo de marquesa nuestra perra terranova especie de hermana mayor llena de bondades a quien todas nosotras queríamos tiernamente cuando llegaba el momento de describir la fiera a mí no se me pasaba nunca el preguntar conmovida era así como marquesa ¿verdad mamá? mamá comprendía la necesidad urgente de mi corazón y las satisfacía generosamente sí era idéntica a marquesa el amor humilde inmenso y sin esperanza de la fiera por la bella me enternecía extraordinariamente aquella pasión en la cual mi amistad estaba directamente interesada como ya se ha visto era tanto más emocionante cuanto más desigual y nefasta la fiera por esa razón el verdadero desenlace del cuento me desagradaba desde mucho tiempo atrás había impuesto sobre el particular severas reformas permitir que la fiera se convirtiera en príncipe antes de casarse con la bella me parece indigno y me parecía además una inconsecuencia sin nombre para con la pobre marquesa el noble impulso de la bella quedaba por otro lado rebajado al nivel de lo común en una palabra aquellas bodas penicipescas y brillantes me resultaban antipáticas y de una trivialidad despreciable quizá obedeciera en esto el sentimiento natural del público que sólo aplaude sinceramente el amor cuando el amor se esconde discreto dentro de la pobreza la insignificancia o la mediocridad a las bodas que apadrina la pobreza al público siempre asiste con el alma desbordante de generosos deseos y en los presentes que allí envía suele enlazar feliz y estrechamente los nobles impulsos del corazón y las amables ventajas de la economía sobre este particular repito aun cuando no se trata de enviar presentes ni de asistir personalmente a la celebración de las bodas yo me mostraba muy intransigente antes de comenzar el cuento recomendaba pero ya sabes mamá que la fiera se queda fiera con su rabo su pelo negro y sus orejitas y todo y que así mismo se case con la bella que no se vuelva príncipe nunca ya lo sabes mamá tomaba nota es inútil decir que Pablo y Virginia acababan a veces muy bien Virginia salvada milagrosamente de las aguas caudalosas se casaba a menudo con Pablo y eran muy felices si dadas las circunstancias mi alma sentía un vago voluptuoso deseo de bañarse en la tristeza dejaba entonces que las cosas siguieran su curso normal mamá que llueva mucho que crezca el río que se ahogue la niña y se muera después todo el mundo mamá desencadenaba los elementos y la escena quedaba cubierta de crespones y cadáveres cuando yo salía del cuarto de mamá tenía la cabeza rizada como un borrego y el alma trémula de emociones huyendo de gritos desapacibles y de carreras molestas me sentaba sola en un rincón a fin de rumiar a mis anchas todo el acopio sentimental parece que en tan suaves instantes mis labios se entreabrían ligeramente y mis ojos se levantaban al cielo en una actitud de éxtasis dulcísimo que atraía las burlas de mi hermana Violeta y la solicitud funesta de Evelyn esta llena de interés venía hacia mí exclamando sin artículos por supuesto cierra la boca Blancanieves ven a jugar con nosotras y destruía importuna e infame multitud de jardines castillos princesas pero Evelyn no tenía la más remota noticia de su obra destructora las doradas puertas de la vida interior para sus ojos avisores estaban cerradas a piedra y lodo sus brazos vandálicos y vencedores siempre en lucha feliz con la realidad no abrazaron jamás los amables fantasmas que nos contagian de ensueño de duda y de neurastenia Violeta cuya alma positiva coincidía en todo con la de Evelyn era a un tiempo su discípula y su enemiga Evelyn la respetaba antes que exponerse a desencadenar su rebeldía agarrándola autoritariamente por un brazo como hacía con las demás prefería llena de prudencia pasar por ciega y por sorta ambas se enredaban a menudo de palabra se iban con frecuencia a las manos se comprendían se temían y se apreciaban Evelyn que veía en la independencia y rebeldía de Violeta señales de gran inteligencia consideraba mis actitudes contemplativas como un indicio seguro de imbecilidad y piadosamente la disimulaba o corregía Violeta cuyos seis años eran sin piedad pensando lo mismo subrayaba mi mal al llamarme a todas horas la boca abierta si alguien llevó en su vida un hombre inadecuado ese alguien fue Violeta ella y la humilde perfumada florecilla del infierno eran dos polos opuestos siempre alerta siempre dispuesta a reivindicar sus derechos y a figurar en primer término desconocía la modestia en sus ojos brillantísimos sombreados por una lluvia de crespos negros se asomaba atrevido el sarcasmo y en su naricita chata se albergaba la agresión tenía la respuesta acertada y rápida por el gusto de replicarse mezclaba en pleitos y regaños que no le incumbían sabía tirar piedras a gran distancia hacer maromas y subirse a los árboles un día la hallaron trabada en terrible lucha de bofetadas con uno de los hijitos del mayordomo y los separaron en el momento en que ella alcanzaba ya la victoria al enterarse del suceso mamá se contrarió mucho mientras que papá divertidísimo se reía a carcajadas yo creo que dentro del cuerpo de Violeta se alojaba el espíritu de Juan Manuel el Deseado y era esa la razón poderosísima por la cual no podía nacer hacía seis años que andaba por la tierra disfrazado de Violeta el disfraz inadecuado lo encubría tan mal que todo el mundo lo reconocía papá el primero por eso de tiempo en tiempo lo saludaba alegremente con carcajadas yo admiraba a Violeta en las mismas proporciones en que Violeta me desteñaba a mí era natural yo podía apreciar la puntería de sus pedradas y la elegancia de sus marromas mientras que a ella no le era dado contemplar aquellos brillantes cortejos de príncipes y hadas que tras de mi boca abierta asistían con magnificencia a las bodas de Pablo y Virginia era yo respecto a ella lo que en nuestros días cualquier poeta respecto a cualquier campeón de fútbol de la natación o de boxeo es decir nada pero mi humilde superioridad aplastada y oscura tenía su encanto mis ensueños limpios de todo aplauso asa aetados por Violeta y desbaratados por Evelyn al igual de un arbusto después de su poda reflorecían escondidas con más abundancia y mayor intensidad un día concebí un proyecto hacia algo que iba a dejar mi amor propio acribillado de heridas y cubierto de humillación sea por generosidad imprudente del alma que quiere regalar sus riquezas e invitar a sus banquetes aún aquellos que menos lo merecen sea vanidad o ambición de sentirme admirada por quien yo tanto admiraba es el caso de que un día llamando a parte a Violeta le anuncié que iba a contarle un cuento que me atendiera un instante y vería entonces que rato delicioso le proporcionaría mis palabras llena de escepticismo y de condescendencia Violeta se dignó atender es cierto que su alma positiva no estaba llamada a saborear la finura ni a describir la utilidad superior que encierran las ficciones y los símbolos pero también yo por mi lado exageré demasiado al igual de esos anfitriones que agobian a sus invitados a fuerza de servirles manjares y vinos y vinos y manjares yo agobié la fraquísima atención que me prestó Violeta quise deslumbrarla con mis dones y le di demasiado mi generosidad me perdió en el cuento que improvisé el honor suyo había de todo hadas varitas mágicas animales parlantes aban y eva el diluvio universal y una fiera que siendo príncipe era al mismo tiempo rojo nuestra negra y queridísima marquesa lo peor de todo era que tantos y tan desordenados hechos habían tenido lugar allí mismo en piedra azul la noche anterior después de oírme un rato por indulgencia o cortesía al espíritu utilitario de Violeta que se orientaba al instante de un modo admirable hacia todo lo práctico positivo no pudo aguantar más me cortó impacientemente la palabra y me dijo con elegante concisión que se necesitaba ser muy necia y muy boca abierta para no comprender que todo aquello eran puras mentiras inventadas por María con objeto de que yo me quedara quieta como una boba y poder así hacerme los crespos a su sabor que ella en su lugar habría arreglado las cosas desde mucho tiempo atrás dándole un buen mordisco a Evelyn en la mano si ésta hubiese venido a sacarla del juego y un acertado puntapié al sagrado tazón de bejuco de cadena que así las cosas al siguiente día la hubiesen dejado en paz con los crespos y los cuentos y al expresar tales ideas Violeta hacía su retrato de un modo tan suave sobrio como lleno de vida no faltaba nada ante aquellas palabras que habían sido zumbados de derecha hacia la verdad como sus famosas pedradas hacia frutas yo me quedé muda sin saber qué contestar cómo explicar en efecto al alma salvaje y neófita de Violeta el placer altísimo que encerraba el mundo de los símbolos cuando yo misma lo olvidaba todos los días humillada y pobre de razones opté por recoger mis tesoros en silencio mientras tanto Violeta posada en un solo pie como una garza se alejaba saltando y remedando en música para mayor escarnio el estribillo de mi cuento esta es esta es una blanca nieves esta era una negra nieves esta era una boca abierta en adelante cuantas veces mi corazón desbordante de generosidad necesito expansiones fue a buscarlas modestamente en la fácil atención de Estrella y de Rosa Linda mis hermanitas menores aunque menos brillantes era aquel un público lleno de suavidad y de indulgencia si sus aplausos no colmaban de un todo mi ambición mi amor propio estaba seguro de salir satisfecho o por lo menos de salir ileso como consecuencia de los mencionados disimulos esfuerzos y sacrificios con que mamá encubría mi pelo liso yo había acabado por edificar sobre las hebras de mi cabello mi criterio moral el cual como el de toda mujer honesta o bien nacida en sólido y estricto mi pelo en su forma natural o sea sin encrespar resultaba mis ojos una especie de desnudez y si yo veneraba mis crespos era sólo por pudor aun cuando ustedes no lo crean para explicarme mejor diré que gracias a los principios que sin ella saberlo me había inculcado mamá a los cinco años mi honor contra lo establecido no dependía de ningún otro lugar de mi persona sino que dependía de mi cabeza allí había echado sus sólidos cimientos allí vivía allí se ocultaba huraño y púdico llena de virtud yo lo hubiera defendido heroicamente hasta la muerte animada del mismo sentimiento sagrado mamá parecía respetarlo y hacerlo respetar aún más que yo voy a demostrarlo un día Violeta y yo jugábamos juntas como de costumbre extendiendo sobre mi docilidad su despotismo me había llamado ya boca abierta negra nieves y varios epítetos más cuya atenuada mala intención al no tocar el honor carecían de importancia en un momento dado viendo que yo por no sé qué circunstancia no me sometía a su gobierno en forma rápida o absoluta contempló con insolencia la fresca bandada de papilones que mamá acababa de sembrar en mi cabeza y acompañando las palabras con una sonrisa de superioridad me dedicó esta expresión hasta entonces desconocida o inédita María Monchitos aunque indirecta esta sí era una ofensa a mi honor ante el ultraje trémula de dignidad y de valor avancé unos pasos miré a Violeta de frente y tratando de devolver ofensa por ofensa le dije arrogante y roja yo soy María Monchitos Violeta yo soy María Monchitos entonces tú serás María Crespitos naturalmente que Violeta lejos de ofenderse soltó una gran carcajada tenía razón como insulto podría darse nada más inepto que María Crespitos cuando para obtener esos mismos Crespitos se necesitaba tanto poñito tanto cuento y tanto pejuco de cadena era como si una persona obligada a ganar el pan con el sudor de su frente al pelear con una rica la insultara diciendo María Milloncitos o María Hacienditas me convidó mi pobre insulto como insulto no valía la heroica expresión con que mi rostro lo había acompañado contribuía por contraste a hacerlo más poca cosa y más desgraciado Violeta lo comprendió así pero su agresión era insaciable mi derrota mi derrota no le bastó en lugar de callarse volvió a la carga canturreando María Moñitos me convidó a comer plátanos con arroz se atrevió a añadir sin empaques pelo liso y agarró sacrílega uno de mis papilones cuyas frágiles alas de mariposa quedaron entre sus dedos pero hay del valentón el día en que el tímido dice aquí estoy al ver mi papilote violado animada por un furor sacrosanto con gran sorpresa de Violeta me lancé como un relámpago sobre sus crespos y los agarré a raíz de a manos llenas la cabeza insolente y desprevenida sacudida en todas direcciones trataba de desasirse inútilmente buscando entonces defensa las uñas de Violeta se clavaron las ciegas en mis orejas pero yo sin soltar los crespos por fengar las orejas la mordí en el cuello así las cosas estrechamente enlazadas iban a mordisco pellizco y sacudidas cuando uno de los cuatro pies resbaló arrastró al grupo entero en el resbalón la lucha rodó al suelo y siguió en el suelo hasta dar en un barrial porque había llovido y la escena tenía lugar frente al corral de gallinas cuando nos separaron estábamos cubiertas de barro y teníamos dibujados en sangre ella mis dientes y yo sus uñas Evelyn nos levantó del suelo nos tomó a cada una de la mano y distribuyendo por partes iguales sus reprensiones y cuidado nos lavó afeó nuestra conducta y nos cambió de ropa cuando enterada de lo ocurrido llegó mamá nos hallábamos ya con los vestidos limpios y yo con mi parte considerando mi honor lavado en la reyerta como mis brazos y piernas acababan de serlo en la palangana me sentía inclinada a una reconciliación mamá haciendo coro con Evelyn dijo que nuestra conducta la avergonzaba y la entristecía las cosas no hubiesen pasado de ahí pero ya lo he dicho la agresión o apetito bélico de Violeta no conocía límites si yo la ofendía me daba por satisfecha ella la ofensora no tuvo a bien cesar las hostilidades esta vez su agresión iba a costarle cara dirigiéndose a mamá en tono de víctima cosa que exigía urgentemente una nueva discusión dijo mira mamá y tamira como me clavó sus dientes aquí lo mismo que si fueron perro y enseñó la media luna cárdena que se dibujaba en efecto a un lado del cuello yo tuve naturalmente que replicar porque ella mamá mírame encajó sus uñas en las orejas ah porque ella antes mamá me agarró mis crespos y me sacudió como una diabla así 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 pero fue porque ella me había roto uno de los papeles que tú mamáita me amarraste en mi cabeza con tanto trabajo y me dijo María boñitos mamá y me dijo después pelo liso ah santo Dios aquí fue donde comenzó el drama al oír mi última frase demudada y dolorida mamá se volvió hacia Violeta tartabudeando le 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 dijiste que tenía el pelo liso y asumiendo el tono sublime de la tragedia exclamó ay Violeta tú no tienes corazón que me duele que me aflige aquí una cosa insólita mamá que en su vida nos había castigado decidió aumentar la teatralidad del tono y con la solemnidad del juez que dicta una sentencia terrible dijo esto ahora para que no seas mala y para que no seas cruel con tu hermanita menor te voy a castigar ya lo sabes te vas a quedar sentada una hora entera vista por el reloj ahí arriba mamá extendió el brazo y como si fuera la estatua viva de la justicia se quedó señalando un instante la cúspide de un escritorio secretario cuya altura con relación a la nuestra venía a ser muy respetable y las tres cosas resultaron la cual más espantosa la hora entera la altura del escritorio y el brazo extendido de mamá como casi todos los déspotas y matasietes violeta en el fondo era una débil que atrincheraba su debilidad muy hábilmente tras una falsa reputación el tono de mamá y su brazo extendido eran de una teatralidad para asustar a cualquiera no lo niego pero de todos modos violeta no estuvo a la altura de su fama ni supo dominar la situación mientras Evelyn bajo las órdenes de mamá ejecutaba la sentencia violeta espantada e izada por los aires olvidó toda dignidad mandó al diablo su célebre rebeldía comenzó por abrir la boca con desolación que se fue ensanchando ensanchando hasta que ya instalada en la cumbre del mueble presidiendo el auditorio augusta de derrota y de infortunio prorumpió ¡ay! 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 y el cuarto empezó a retumbar ante los gritos de dolor era como si lo hubieran sentado en unas brasas o como si haya en las alturas una mano invisible le estuviese aplicando algún tormento al reclamo de tan desgarradores lamentos la habitación comenzó a llenarse de espectadores todas las personas de la casa vinieron asustadas o curiosas a averiguar lo ocurrido llegó primero Aurora detrás de Aurora acogida de la mano llegaron Estrella y Rosalinda mi querido auditorio que nunca se separaba una a una fueron llegando las tres cuidadoras o Estado Mayor llegó después Altagracia llegó Jesucita empujada por la multitud llena de majestad e indiferencia llegó Marquesa llegó por fin Aura Flor en brazos de su cuidadora llegó en una palabra todo el que podía llegar sólo faltaba papá que se encontraba en el trapiche y candelaria cuyo mal humor la tenía generalmente amarrada a su fogón como al perro la cadena rota aquel drama nunca visto ustedes no lo comprenderán quizá era terrible violeta exaltada en su trono de ignominia se restregaba los ojos con las dos manos cerradas las lágrimas rodaban abundantes y una boca inmensa en la cual hubiera podido caber todo el dolor del mundo se abría arrojando gritos ensordecedores y mostrando sin amor propio y sin pudor hasta lo más hondo de la garganta el público al aumentarse aumentaba de un modo cruel la intensidad dramática el suplicio al hacerse público tomaba el cariz humillante de la degradación puedo decir con entera propiedad que aquel día trágico conocí todo el horror de los autos de fe mamá instalada al pie del escritorio catalso por asumir una actitud cualquiera se había puesto a tejer de tiempo en tiempo levantaba la cabeza y repetía inclemente aunque grites y más grites una hora entera te vas a quedar ahí los gritos redoblaban el auto de fe seguía su curso cruel en su inclemencia mamá era el gran inquisidor Evelyn era el verdugo yo el infame delator y violeta la desarmada violeta el pobre hereje que se achicharraba ante las miradas infames del público cómplice también y también verdugo yo reconocía la parte que me correspondía en la tragedia y mi corazón lleno de remordimiento sufría horrores sentía una ternura inmensa hacia toda la persona de violeta sus pobres zapatitos flamantes recién mudados por Evelyn suspendidos y resignados en el vacío como dos ahorcados destilaban dolor ante sus ojos sus rodillas me parecían unas huérfanas abandonadas el vestido limpio las puntillas frescas y rizadas de los pantalones un botón aún sin abrochar sobre su pecho eran objetos mudos que iban acrecentando mi conmiseración aumentando aumentando mis remordimientos hasta que por fin mis ojos al fijarse más arriba descubrieron una cosa espantosa y ya no pude más al compás de los sollozos de violeta la media luna cardena de mi mordisco subía y bajaba sobre su cuello mártir redimido por las lágrimas y lo repito ya no pude más me venció el remordimiento yo también abrí una boca enorme yo también levanté el pecho para dar salida a los sollozos que se atropellaban yo también me puse las dos manos cerradas en los ojos y yo también prorumpí con todo el brío de mis pulmones y de mi arrepentimiento ¡ay! 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 aquello era un golpe teatral enteramente inesperado todos los ojos se fijaron en mí con gran sorpresa la misma violeta en plenos gritos me dirigió desde sus alturas una mirada estupefacta velada de lágrimas mamá sorprendidísima también y creo que un tanto conmovida alzó la cabeza de su trabajo forzado y me preguntó con fingida impaciencia ¿tú también? ¿se puede saber por qué lloras tú Blancanieves Necia? ¡ay! 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 contesté yo en coro con violeta mamá en silencio volvió a su tejido pero empezó a comprender que su obra la sobrepasaba su justicia desencadenada iba subiendo como la marea y amenazaba sumergida con tejido y todo en efecto al verme llorar a mí contagiada de conmiseración Aurora la dulce Aurora cuyos siete años están impregnados de maternidad se puso a llorar en silencio viendo que Aurora lloraba estrella y rosa linda por espíritu de imitación y por amor a Aurora rompieron a llorar las dos juntas a grito herido ante aquella epidemia de llanto tan trágico en el fondo como cómica en la superficie todas las sirviendas se pusieron a reír era cual más se torcía y más se sacudía de la risa aumentando así el escarnio el coro de nuestro llanto arreció entre tanto Aurora flor del blando de las sirviendas asociadas a la risa de su criadora batía el aire con sus puños cerrados saltando gruyendo y babeando de regocijo mientras marquesa movía su rabo y olfateaba cariñosa a derecha a izquierda a fin de averiguar la causa de tanto dolor el barullo era terrible la única impávida parecía ser mamá pero estoy segura de que también ella tenía una gana violenta de romper a llorar decididamente su obra descomunal la sobrepasaba no tenía ya más remedio que naufragar dentro de su justicia y naufragó en efecto pero naufragó con elegancia dominando la ensordecedora gritería de llandos y de risas se volvió hacia Evelyn diciendo a ver Evelyn si ya pasó la hora ya debe haber pasado y guiñó un ojo cosa que vimos todas muy bien a través del cristal amarguísimo de nuestro llanto Evelyn salió unos segundos y regresó diciendo ya pasó ya pasó la hora tuvo que gritar mamá para vencer el tumulto ya pueden bajarse violeta pero fue como si no hubiese gritado nada entregadas a la impetuosidad del llanto que corría caudaloso a gran velocidad nadie pensó en detenerlo como todo vértigo tenía su encanto pero mamá sabía traerse las multitudes llena de habilidad mientras Evelyn procedía piadosa al descendimiento de violeta ella retorcedió unos pasos para llegar a la puerta del cuarto extendió sus dos brazos sobre la tempestad y con la voz potente de los buenos oradores acudió a este recurso supremo ahora niñitas oiganme todas la primera que llega hasta aquí sin llorar se viene a bañar conmigo en el chorreón de la molienda que va a soltar porque son las once santa palabra el llanto general se volvió general alegría los rostros a un empapado de lágrimas y a un trémulo de sollo dos exclamaban atropellándose los unos tras los otros yo primera yo primera mamahita mamahita yo la primera y en todo el mundo pugnaba por agarrarse a la bata de mamá violeta se agarró en efecto una de las primeras porque su espíritu utilitario desdellaba el rencor que es un estorbo y porque tal era el prestigio del chorreón que aquel mundo de agua que cuando no hacía falta en el trapiche se veía toda carrera y como un monstruo arrojaba en un estanque bramando y atropellando helechos ranas frutas el geniecillo exquisito y mal documentado que aproximando su boca al oído de mamá le dictaba atolondrado nuestros nombres acertó una vez su acierto fue funesto no hay que tener razón para cegar dichas no es indispensable sembrar verdades tú lo supiste pobre mamá tú lo llevaste tatuado en lo más sensible de tu corazón el haber acertado por casualidad una vez debía costarte raudales de lágrimas los siete años de aurora eran exactos al rubio nacer del día su cutis mate sus ojos negros últimos jirones de la noche que se va su pelo claro en donde sonreían los primeros rayos del sol sus pasos ligeros su voz atenuada que parecía cuidar el sueño de los durmientes sus ademanes su dulzura su belleza pálida todo todo se amoldaba las leyes que rigen al parecer el día aurora fue la aurora luego de haber presidido durante muy breve tiempo el florido jardín de mamá suavemente con un dedo en los labios se fue discreta y silenciosa cuando apenas amanecía mamá tuvo razón al bautizar la aurora también papá tuvo razón cuando en sus preceptos de higiene nos vedaba la ciudad aurora murió recién llegada a caracas al cumplir los ocho años víctima de un sarampión complicado con la tosferina prefiero pasar en silencio los detalles de tan triste acontecimiento sólo diré que en el proceso de su dolor profundo y prolongado mamá llegó hasta el fin de sus días y haber imitado por ningún instante el proceder de la vaca nube de agua la sensibilidad de aquella herida duró mientras duró su vida diez quince veinte años después mamá clamaba aún por aurora al expresar su tristeza en sus clamores estos por muy tristes que fuesen no dejaban nunca de ser sometidos a aquella especie de retórica exquisita que dominaba todas sus palabras y pensamientos dichos dolorosos clamores salían pues de sus labios impregnados de una teatralidad un tanto cómica cosa que los hacía aún más enternecedores mamá clamaba por aurora con la misma frecuencia y la misma imperceptible media voz cuando se hallaba acompañada en los momentos más inadecuados en forma tan importuna como conmovedora así fue toda su vida cuando menos esperaba en una tienda en el teatro en el instante de recibir el cambio de un billete de banco cuando abrían paraguas azotada por la lluvia y el vendaval al entregarle la ropa a la lavandera o en la zapatería al probarse un par de botas no había reglas mamá de pronto cesaba de hacer lo que estuviese haciendo levantaba sus dulces ojos al cielo y exclamaba entre suspiros en voz dolorida y tierna ahí aurora mi hijita dorada mi hijita tan linda porque me abandonaste porque me dejaste tan sola como la palabra sola no le pareciese suficiente enérgica o expresiva íngrima este superlativo de soledad la dejaba mucho más desahogada ¿por qué me dejaste íngrima? solía interrogar la pobre mamá para mayor alivio aunque sin esperanza de respuesta nada importaba que aquel íngrima muriese ahogado por nuestros gritos carreras o risas despreciando como de costumbre la realidad acompañada y rodeada hasta más no poder mamá obedecía una verdad superior para reflejar su alma en sus palabras íngrima le era indispensable nosotras generosamente en homenaje a nuestra hermanita desaparecida nunca le preguntamos por qué nos equiparaba así con el desierto la muerte de aurora fue el más amargo de los contratiempos que debían acompañar nuestra instalación en caracas pero no fue el único la senda que nos llevó de la vida rural a la vida urbana debía ser áspera y empinada aun cuando papá imperase en piedra azul con aquella autoridad absoluta y distraída semejante a la de un dios tanto por el amable desorden que regía su misericordia y su justicia cuanto por lo mucho que la burlaban algunos a pesar de su magnífica autoridad suprema papá no era dueño exclusivo en piedra azul sus derechos estaban contrabalanceados por los de dos hermanos más un día fue menester a hacer particiones yo creo que papá alma de campesino debía creer ingenuamente lo mismo que sus seis niñitas en la felicidad dorada de las ciudades cuando le presentaron el dilema dividir la hacienda o venderla a fin decía de trabajar independientemente en Caracas luego añadió ya estoy cansado del campo hay que pensar además en la educación de las niñas la educación de las niñitas tenía razón papá ya era hora de penetrar por alguna puerta dentro del valle de lágrimas después de varias semanas de conferencias cartas discusiones llegar de extrañas visitas que se iban a caballo con papá entre cafetales y tablones de caña para venir a almorzar acalorados y muy habladores después de presenciar tales cosas durante varias semanas mamá nos llamó una mañana y nos dijo niñitas piedra azul ya se vendió esto quiere decir comprenden que la hacienda ya no es de nosotros como es preciso que nos vayamos nos iremos todos a vivir para siempre a Caracas allá tendremos una casa menos grande ustedes no podrán bañarse en un chorreón como aquí ni verán el campo no allá las casas están pegadas unas a otras no podrán correr y gritar libremente pero en cambio verán con frecuencia sus dos abuelitas a sus tías irán al colegio y tendrán amiguitas se vendrán todas conmigo en coche la semana que viene ya lo saben ante semejante noticia creímos morirnos de felicidad nos vamos en coche a Caracas para siempre la semana que viene era el grito de osanna y de gratitud con el cual entrábamos a todas partes a la cocina al corralón al trapiche a los ranchos vecinos en nuestra imperiosa necesidad de expansión lo gritábamos oh y a cuantos encontrásemos personas animales o árboles nos vamos a Caracas para siempre y en coche la semana que viene que bueno que requete bueno y aplaudíamos con frenesí en el fondo aquel viaje a Caracas que debía producirnos numerosas sin sabores nos produjo una semana de felicidad delirante fue la última pasada en piedra azul por fin una mañana piñada todas en una gran caleza la misma que tantas veces se había llevado a mamá entre paquetes maletas muñecas en los brazos cestas de frutas alfondoques aplausos gritos y carcajadas de alegría cosas estas tres últimas tan impropias en una despedida eterna arrancaron con trabajo los caballos y a paso lento nos fuimos para siempre de piedra azul cuando nuestra caleza zumbante y repleta como una colmena dando tumbos sobre los baches del callejón cruzó la vuelta postrera tras de la cual ya no se distinguía el techo de la casa grande al igual que luz bel después de su caída al igual de adán y eva después de su pecado al igual de napoleón después de waterloo acabábamos de perder un imperio humilladas y prisioneras cesamos en aquel instante de dominar el mundo pobres niñitas gritonas de la piñada caleza lo mismo que los más viejos y los más sabios ignorábamos una verdad que no se aprende nunca verdad que yo no he logrado obtener de cinco minutos en mi memoria los más brillantes cambios de vida los más amenos viajes en su monótona diversidad sólo nos enseñan una novedad trascendental y cruel es nuestra propia miseria y aquel feliz ignorancia de ella para siempre perdida dentro de la cual era tan dulce vivir lo primero que echamos de ver al llegar a caracas fue la ausencia de tierras y de agua cosas de las cuales a juicio nuestro carecíamos casi totalmente por todos lados cemento tablas o ladrillos apenas un poco de tierra seca en el patio y otro poco en el corral apenas dos pilas de agua apenas dos o tres grifos en la cocina y el baño grifos inconscientes de su ridículo puesto que ellos nunca habían visto el chorreón del trapiche los cuatro o cinco árboles tristones que poblaban el corral no bastaban a cobijar nuestros juegos y aquellas paredes que por todos lados nos robaban el horizonte eran verdaderos muros de prisión privadas de libertad y de panorama dentro de las cuatro tapias del corral crecía nuestra nostalgia y menudeaban nuestros pleitos los gastos de la casa en los cuales intervenían monedas cosa enteramente desconocida en piedra azul se veían reducidos en lugar de aquella larga corte o servidumbre que nos acompañaba allá a todos lados ahora apenas teníamos una sola sirvienta que nos atendía a las cinco niñitas mayores únicamente a una flor indiferente o imperturbable como un dios seguía adherida a su criadora Evelyn se había ido a Trinidad ya nadie nos regañaba no había quien salara o aderezara con prohibiciones el desabrimiento inmenso de vivir nuestros caprichos al brotar robustos y numerosos sin que una mano providencial los podara nos ahogaban de melancolía mamá en una esquina de la mesa entre un lápiz romo y un papel rayado frente a una nueva cocinera de magnífico carácter y malísima sazón sacaba la cuenta del mercado con monotonía prolongando por finura los plurales de los comestibles plátanos carnes pasas café macarrones lista diaria invariable que solía rematarse así hoy me has gastado demasiado donde estaban los días de abundancia cuando vicente cochocho llegaba con su burro cimbrando bajo el peso de las legumbres los aguacates los plátanos los papelones cosas todas que iba derramando en alegres montones sobre la amplia mesa de la cocina ante la irritada vigilancia de candelaria quien le tomaba la cuenta con monotonía prolongando los plurales quien le decía al fin en tono semidramático hoy me has gastado demasiado nadie a los ocho días de estar en Caracas nos habíamos dado amarga cuenta de que nosotras las seis niñitas de la casa grande ex princesas de piedra azul éramos unas hormigas peor mucho peor que la mayoría de las hormigas quienes al caminar una tras otra se pierden felices dentro del anónimo y la uniformidad nosotras no nos perdíamos ahí en el anónimo nosotras al estar junto a otras niñas amigas o primas hormigas entre hormigas nos distinguíamos tristemente por nuestras simplezas por nuestras preguntas bobas por nuestras bocas abiertas por nuestro perpetuo asombro era imposible ser más ignorante e imposible serlo con mayor sinceridad nuestras dos primeras visitas a la ciudad fueron fecundas en observaciones erróneas y en falsos descubrimientos lo primero que hicimos desde el primer día al poner los pies fuera de nuestro San Juan fue echar a correr cada cual por su lado la nueva sirvienta o cuidadora ya entrada en años y medio asmática incapaz de empuñar con mano diestra aquellas riendas que Evelyn llevaba tan sobria y magistralmente la nueva y vieja cuidadora al apreciar nuestra desbandada general detenida en plena calle y en plena incertidumbre dirigía hacia los cuatro puntos cardinales observaciones y amenazas desesperadas de que no lograba agruparnos ni por un segundo delante de ella esparcidas y absortas en nuestras indagaciones ni la veíamos separadas así unas de otras nos llamábamos a grito herido mira Blancanieves espérame Violeta lo mismo que si estuviéramos subiendo callejón arriba el corralón de las vacas todo era motivo de estupefacción cuando veíamos una tienda nos deteníamos y la señalábamos con el dedo gritando una pulpería a las aceras la llamábamos bancos a los postes de gas mata de hierro y cuando veíamos venir un señor y una señora andando gravemente cogidos del brazo también nos deteníamos y también lo señalábamos con el dedo diciendo ahí va una yunta de gente eso no era todo nuestra frondosa incultura se desbordaba en borbotones en la ciudad como la de unos vándalos que en lugar de sembrar desolación derramaban candor si en piedra azul habíamos adquirido la costumbre de llevar sombreros eran sencillos ligerísimos sombreros de cogollo que mamá adornaba con un lazo de gusto pastoril y que venín nos encajaba en la cabeza con solidez y con un fin práctico preservarnos del sol tales sombreros quedaban tan asentados o adheridos a nuestras personas que no había para qué ocuparse mantellos era como las orejas o el pelo pero los otros sombreros aquellos sombreros de ciudad de nuestra excelente mamahita se había apresurado a adquirir al día siguiente de nuestra llegada eran otra cosa casi siempre innecesarios cargados de adornos inútiles sostenidos por un caucho bajo la barba eran molestos y vivían en perpetuo desequilibrio no había modo de olvidarlos casi todas y casi siempre al traspasar el portón considerando que el llevarlos en la cabeza era menos convencionalismo nos lo arrancábamos y lo llevábamos en la mano con orgullo y bienestar bajo nuestra inmediata vigilancia aquellos que quedasen coronando la cúspide de alguna que otra cabeza tal cual es el uso civil tal cual acostumbraba hacer siempre violeta celosa de conservar la libertad de sus manos el que permaneciese digo en la cúspide de una cabeza perdía el instante su verdadero punto de gravedad sin la puntería o acierto indispensable en su salvaguardia incapaces de medir con la vista el espacio necesario sus correspondientes volúmenes los enganchábamos en los picaportes de las puertas en las ventanas bajas en los codos de los transeúntes después de lo cual quedaban inclinados hacia los ojos encima de una oreja o sobre la nuca dependía de la dirección contraria a la cual hubiere sobrevencido el accidente o tropezón el día de nuestra segunda visita a la ciudad como acertásemos a pasar frente a la catedral su aspecto imponente y vasto protegido por la torre nos recordó mucho a nuestro perdido trapiche amparado de igual modo por su chimenea o torreón alguien gritó señalando con el dedo un trapiche como era de rigor violeta se percibito a fin de hacer antes que nadie las indagaciones del caso con rapidez vertiginosa atravesó la calle penetró la iglesia empujó la puerta del cancel se asomó unos instantes y salió diciendo con su habitual buen sentido y con su sombrero sobre una oreja eso no es un trapiche si fuera un tapiche dónde está la caña si fuera una sala de pailas dónde están los fondos y para qué tanto banco entre tanto la vieja cuidadora allá en el extremo de la calle corriendo y soplando como un náufrago perdido en el horizonte nos hacía señas desesperadas de que la aguardásemos de que en la iglesia no se entraba gritando ni se entraba tampoco con el sombrero en la mano aquella misma tarde no bien llegamos a casa a la sirvienta que por no haber aún logrado alcanzarnos entró un buen rato después sin quitarse pañuelos ni nada atravesó el patio como un bólido se fue derecha donde estaba mamá y declaró demudada e indignada respirando corto no salgo más con sus niñas se acabó no me hacen ningún caso andan desperdigadas por la calle cada una por su lado llevan los sombreros en la mano se tropiezan con todo el mundo señalan a la gente con el dedo entran corriendo a la iglesia y salen gritando a mí me da vergüenza además es mucha responsabilidad busque otra cuidadora que se la lleve a pasear yo me voy es difícil describir la herida profunda que tales palabras abrieron al instante en la finura exquisita de mamá niñitas por Dios nos dijo maltratadísima y silbando las heces cuando se van a ustedes a civilizar cuando van a comprender por la Virgen Santísima que aquí no estamos en piedra azul andan por la calle con los sombreros en la mano entran gritando a la iglesia señalan a la gente con el dedo que van a decir de mí no me mortifiquen así niñitas civilícense con el objeto de civilizarnos lo antes posible desde el día siguiente desplegando inmensa actividad la pobre mamá nos había ya puesto en el colegio o sea que comenzamos a ir con regularidad mañana y tarde a una casa tan limpia como de estar talada y llena de ecos situada a cuadra y media de la nuestra en la cual dos señoritas distinguidas cargadas de méritos y de necesidades enseñaban con melancolía el abecedario y el catecismo a una docena de niñas allí en una sala basta entre muebles de viena topetes de crochet retratos de noble actitud cuyos marcos y lienzos se disputaban por igual la polilla y los ratones donde el suelo esterado en donde atrechos florecían alegremente los ladrillos y bajo un techo empapelado en donde atrechos también florecían tristemente las goteras allí entre las dos señoritas distinguidas y las doce niñitas analfabetas tuvo lugar en forma rápida el proceso de nuestra civilización debo confesar que fue a costa de numerosas humillaciones luchas y derrotas los pueblos adquieren la civilización guerreando y sufriendo lo mismo la adquirimos nosotras he aquí por ejemplo como aprendí a conocer yo en forma imborrable ilustrada por pellizcos y bofetadas el valor de la moneda frente a la puerta de nuestro colegio o asilo de la melancolía y de las letras sentada en el escalón de un San Juan con un gran paño blanco sobre la cabeza y hombros un espantador de moscas blanco también en su mano derecha y en sus rodillas un amplio azafate poblado de polvorosas suspiros yemas melonchas y coquitos que brillaban al sol como piedras preciosas se instalaba todas las tardes una vendedora de dulces aquella vendedora de actitud y erática con su paño blanco y su enigmático rostro negro era lo mismo que una diosa o un hada sus dulces acariciados en perpetuo vaivén por tiras inmaculadas y sonoras de espantador de moscas eran los dones divinos que otorgaban sus manos al que le diese un centavo nosotros no teníamos la menor esperanza de recibirlos nunca siendo así que papá había declarado no veo ninguna necesidad de que apuren a las niñitas en el colegio tienen tiempo de aprender a leer lo que sí me parece en cambio indispensable es que las vigilen mucho cuando atraviesen la calle no vayan a comer nada que pueda estar contaminado por el polvo o las moscas encadenadas a tal mandamiento sin jamás tener un centavo confieso por lo que a mí atañe que no pasaba un día sin que yo rindiese a la vendedora el tributo de mi profundo humilde devoción me detenía si era posible pegada a la zafase allí con las dos manos cruzadas en la espalda señal de rendimiento contemplaba un rato las polvorosas yemas melochas y coquitos escuchaba el del espantador de moscas y me iba por fin lanzando esos suspiros que nos brotan del alma entre los deseos irrealizables pero no hay que respetar demasiado las leyes es sabiduría burlarlas con audacia entre los propios ojos de la autoridad tan dispuesta siempre a aceptar cualquier colaboración o complicidad que la desprestigie una tarde pues antes de ir al colegio me acerqué a mamá y llena de habilidad le dije con atrevimiento y dulzura mamaita regálame un centavo no si a la distracción o por generosidad mamá no sólo me regaló un centavo sino que me regaló una moneda de cinco centavos en plata la cual dado su exiguo tamaño despertó en mi alma las zozobras de la desconfianza no obstante la tomé y resolví guardarla pañada en mi mano con perseverancia y prudencia todo el tiempo que fuese merester con mis cinco centavos acalorados y sudorosos llegué al colegio de mi lección en la cual después de confundir varias veces la P con la B distinguí con inteligencia la A de la doble B la señorita melancólica que se hallaba en función aquella tarde declaró en tono lastimero que había sabido muy bien mi lección con la satisfacción que da el deber cumplido y con mis cinco centavos siempre apuñados aprovechando una coyuntura salí furtivamente de la vasta sala a través en carreras San Juan Asera y Arroyo hasta llegar Eureka a donde estaba la vendetora de dulces allí sin cruzar no las manos en la espalda me di a contemplar su azafate andelante aunque atormentada por la indecisión y por la desconfianza que me inspiraba mi exigua moneda unos instantes después regresé al recinto en donde balbucía la ciencia y por ese humano funesto prurito que hacemos admirar humillando con el fulgor de nuestra suerte el mayor número posible de personas me acerqué a un grupo que según costumbre dialogaba con la animación de espaldas al pizarrón y a la profesora me fui dije triunfante y con la boca aún llena me fui enfrente donde está la dulcera cogí una polvorosa le di un centavo chiquito y ella me regaló cuatro centavos grandes además de la polvorosa que estaba muy buena ya me la comí las burlas risas cochufletas con que recibió el público mi breve discurso fueron tantas y tan acervas que violeta por espíritu de familia en honor mío con la generosidad que hasta entonces yo no hubiese sospechado comenzó a repartir bofetadas y pellizcos en el auditorio ante las voces y miradas de severidad impotente que lanzaba hasta más no poder la profesora o señorita melancólica la reyerta en la cual volaron varias cartillas y numerosas planas de palotes torcidos horriblemente manchados de tinta y en la cual tuve necesariamente que intervenir fue desigual y cruda en ella me arrancaron un lazo que me había atado mamá en la cabeza queriendo dar un golpe magistral me lo di yo misma contra uno de los muebles de Viena rodé por el suelo extraviando así tres de mis cuatro centavos que sepultó la estera en el océano de sus descosidos y desflecados entre tanto Violeta acababa de poner fin a la refriega en forma inesperada y sangrienta como una de las pacíficas espectadoras que no habiendo tomado parte ni en las burlas ni en la lucha a más de hallarse mirando se hallase mudando y tuviese un diente sostenido apenas por un guilo Violeta al pasar con violencia junto a ella la tropezó y se lo arrancó de cuajo involuntariamente y en forma sangrienta cosa que produjo una impresión atroz la pacífica destentada comenzó a llorar en silencio la lucha cesó Violeta quedó cubierta de ignominia pudimos escuchar entonces la voz de la señorita melancólica quien a la vista de la sangre y del diente inmolado repetía ya por cuarta o quinta vez con voz afónica dirigiéndose a Violeta y a mí bien se ve que ustedes dos vienen del monte de no tratar más que con pollinos y becerros la verdad es amarga yo me tragué en silencio Violeta no Violeta contestó inmediatamente a la señorita fónica y melancólica con un becerro un pollino y un burro era ella respuesta que nos acarreó naturalmente nuevos reproches y nuevas humillaciones redactados en plural y recibidos en familia y en común así entre enseñanzas violentas y revelaciones bruscas que iban temperando el manso transcurrir del tiempo floreció en nuestras alma la cultura y conocimiento de las convenciones base de toda civilización pasaron dos años la época lejana de piedra azul rodeada por una oreola de melancolía prescindida dulcemente por el recuerdo de aurora que ya se había ido edad de oro en el paraíso perdido se cristalizaba allá en el fondo del pasado a los siete u ocho años gracias a tal pasado yo me juzgaba cargada de experiencia creía conocer a fondo salvo nimios detalles todas las verdades de la vida y sonreía con indulgencia al recordar las ingenuidades de mis tiempos ya idos hoy transcurrido setenta años tengo mucho menos arraigado ese sentimiento de la propia experiencia tan cargado de soberbia a fuerza de golpes a fuerza de comprobar que nuestras actitudes para error son infinitas he adquirido por fin la conciencia de mi experiencia la cual me acompaña ahora con humildad y con algo de aquella frescura rosa y clara cuya desaparición deploraba entre suspiros a los siete años en nuestras conversaciones impregnado de añoranzas salpicado de tristísimos te acuerdas aparecía cada instante el hombre de piedra azul seguras de que íbamos dejado allá un tesoro de felicidad queríamos poseerlo de nuevo aun cuando sólo fuese por algunas horas con tal fin martillábamos los oídos de la pobre mamá tan triste rogándole a todas horas mamahita cuando volvemos a piedra azul llévanos mamahita llévanos en coche un día aunque sólo sea por un rato ¿qué te importa? mamá no quería volver a su antigua hacienda no tanto porque el viaje fuese largo pesado y polvoriendo sino porque sabía por advertencia del corazón que es peligroso enfrentarse en las cosas sobre las cuales de lejos ponemos a reposar nuestros recuerdos tanto insistimos nosotras que por fin un día luego de pedir permiso al nuevo dueño volvimos a piñarnos en un coche y acompañadas de mamá y de una cesta grande donde llevábamos el almuerzo regresamos a nuestro paraíso perdido creyendo al andar que andábamos hacia el pasado que Aurora subida en el pretil vedado el pretil de los juicios nos tendería los brazos al llegar mientras Evelyn sacándonos del coche una a una no se olvidaría de advertirnos cuiden vestidos bonitos de Caracas no se sienten en suelo pero no ni Aurora nos tendió los brazos ni Evelyn vino a sacarnos del coche en lugar de sus sombras familiares hallamos en todas partes una cosa dolorosísima el nuevo dueño de piedra azul era un rico gran amante del progreso animado de una actividad insaciable para idear y realizar reformas vale decir que nuestro querido piedra azul disfrazado de otra cosa también lloraba con los gritos desolados de sus reformas el habernos perdido a nosotras tales gritos se precipitaban desde lejos el nuevo mayordomo lleno de satisfacción nos mostraba con orgullo los innumerables sacrilegios perpetrados en nuestros recuerdos y con una sonrisa inconsciente y horriblemente impía le preguntaba mamá ¿verdad que está desconocido? pero así cuesta para llegar a esto se ha gastado y decía una suma enorme todo estaba cambiado era el triunfo del revés sobre el derecho donde estaba la sala había el comedor y donde estaba el comedor había la sala donde había antes una puerta estaba ahora tapiado y en donde estaba una pared lisa había ahora una puerta nueva acompañada si era posible por una ventana sobre la tierra que llevó nuestro huerto ameno talados los árboles se alineaba geométrico un jardín a la inglesa y en el terreno que ocupaba nuestro jardín oloroso había un huerto rasurado en donde crecían párvulos raquíticos multitud de árboles exóticos que se había hecho de los rosales y los jazmineros de mamá que tan a menudo se abrazaban y enrollaban juntos donde estaban los guayabos la acacia grande los árboles de pomarrosa guanabás y guayabitas arrayán donde estaban los bambúes cantadores con sus zapatos de terciopelo donde escondían pícaros la maldad de sus pelitos como aurora como evelyn como nosotras todos ellos se habían ido las lajas que deshiervaba Vicente Cochocho ya no se podían deshiervar porque los pisos de los corredores y patios eran de cemento estéril en los cuartos tapizados con cielos rasos y tablas nuevas el eco repetía la voz atenuada de mamá que llamaba aurora por todos los rincones en el corralón en el santo corralón modelo de la ciudad futura se había edificado un establo con ordenadísimas divisiones en las cuales cada vaca sola vegetaba respirando el malsano egoísmo de las casas cerradas en el trapiche había multitud de puertas y en las puertas letreros que decían se prohíbe la entrada no se permite fumar la sala de pailas y el patio de las vacas ceras también estaban volteados al revés sólo la rueda la inmensa rueda de la molienda presidiendo contra su voluntad la inigua devastación pobre vieja buena pobre viejo fiel estaba allí muy triste diciéndonos cariñosa y espantada con sus brazos abiertos y qué les parece por último cuando mamá se fue al estanque del chorreón en busca del crují amigo padre del agua y vestido de los baños para de nuevo interrogar allí porque aurora la había dejado ingrima se encontró de bruces con una pared de mampostería a poco para postre o complemento para que nada faltara conversando con uno de nuestros antiguos peones recibimos una fúnebre noticia vicente cochocho ya no estaba en la hacienda porque según toda probabilidad ya no estaba en el mundo luego de haber regresado ileso y triunfante de aquel supostrer alzamiento una madrugada tal cual era su inveterada costumbre se había ido a buscar alguna hierba o a llevar algún recado a los revolucionarios quizás fue una celada que le tendieron lo cierto fue que su excursión misteriosa y mañanera vicente nos regresó el peón que nos refirió el doloroso suceso entre encogerse de hombros y estirar de labios con horrible naturalidad terminó enunciando la siguiente hipótesis como perderse él no era hombre que se perdía o le digo de repente algún mal o lo mandó a matar a traición un enemigo pobre vicente el que enterró a tantos el que era tan curioso se acuerdan para fabricar las urnas en el monte se quedó tendido sin urna ni nada desbarrancado o enfermo o malherido quién sabe cómo se lo comieron los zamuros nuestro almuerzo que tuvo un lugar junto al agua sobre la hierba vecina huérfana del cují fue silencioso y fúnebre pero se habló nada de risa el pan el pollo y los huevos duros también sabían la tristeza mamá tenía razón debemos alojar los recuerdos en nosotros mismos sin volver nunca a posar los imprudentes sobre las cosas y seres que van variando con el rodar de la vida los recuerdos no cambian y cambiar es ley de todo lo existente si nuestros muertos los más íntimos los más adorados volviesen a nosotros después de muchos años de ausencia y arrasados los árboles viejos hallacen en nuestras almas jardines a la iglesia y tapias de mampostería es decir otros afectos otros gustos otros intereses doloridos nos contemplarían un instante y discretos enjugándose las lágrimas volverían a acostarse en sus sepulcros también nosotras terminado el almuerzo todas de acuerdo quisimos regresar a nuestro coche un instante después sacudidas por el saltar de las ruedas en los baches del camino entre el lento pasar de árboles y cruzar de recuas estalló por fin sin trabas nuestra necesidad de expansión ¡ay! mamaita dijo alguien declamando con inmenso dolor para ver cómo nos cortaron el cují y cómo nos quitaron todito el corralón y para que después vinieran a decir que al pobre Vicente Cochocho se lo comieron los zamuros más vale que nunca hubiéramos venido mamá respondió entre los bruscos altos del coche y dos profundos suspiros por tercas niñitas por tercas acuérdense yo se los dije fin no 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 no